Puente 4 Podcast West apretó los dientes. Bethud nos verá venir a kilómetros de distancia. Estamos regalando al enemigo la elección del terreno, solo para que el príncipe quede como un hombre audaz. La audacia es la mejor política en la guerra, al parecer. Pero West, seguro que la cosa no está tan mal, hombre. Cuando hables con el mariscal Burr, dile que el príncipe Ladisla está casi con toda certeza derrotado, probablemente aniquilado, y que el enemigo tiene vía libre hacia Ostenhorme. Él sabrá lo que conviene hacer. Jalenhor miró la carta un momento y extendió la mano para cogerla, pero se detuvo. Coronel, de verdad, prefiero que envíes a otra persona. Debería luchar y... que tú luches no cambiará nada el resultado, teniente. Pero llevar este mensaje tal vez sí. Esto no es por sentimientos personales, créeme. No tengo tarea más importante que esta, y tú eres el hombre en quien confío para llevarla a cabo. ¿Están claras las órdenes? El hombretón tragó saliva, y entonces cogió la carta. Se desagrochó un botón y se la guardó dentro de la casaca. Otra cosa. Por si acaso muriera en combate. Cuando esto termine, ¿podrías darle un mensaje a mi hermana? Venga, tampoco hay que oponerse. Espero sobrevivir, créeme. Pero esto es la guerra. No todo el mundo lo hará. Si no regreso, dile, Ardy, que... West caviló un instante. Solo dile que... que lo siento. Eso es todo. Lo haré. Pero espero que se lo digas tú en persona. Yo también. Suerte. West le tendió la mano, y a Lenhor bajó el brazo y se la estrechó. Lo mismo te digo. El teniente espoleo su montura ladera abajo, en dirección contraria al río. West lo vio alejarse durante un minuto, y luego respiró hondo, y marchó en dirección opuesta hacia el puente, ya que alguien tenía que poner esa maldita columna en movimiento. Otra vez. Los archivos del puente 4. Guerra en el norte. Guerra en el sur. La unión nunca se ha visto en una situación tan desesperada. Y todo el peso de solucionar dicho problema recae sobre los hombros de nuestros protagonistas. Y es que en este nuevo archivo del puente 4, venimos a hablaros de Antes de que los cuelguen, la segunda novela de la trilogía La Primera Ley, escrita por el autor británico Joe Abercrombie. Un libro trepidante, lleno de acción, aventura e intriga, que sin duda no dejará a nadie indiferente. Recordad, debemos perdonar a nuestros enemigos, pero nunca, nunca, antes de que los cuelguen, abrimos las puertas del archivo, y sed bienvenidos. Y miradme alrededor, en este nuevo archivo del puente 4, y vi a mis dos compañeros titanes, Roberto Álvaro, David Álvaro. ¿Cómo os encontráis hoy, chicos? ¿Está bien o dale tú? Yo mal. ¿Por qué? Porque sí. Pero mal tienes que tener una razón, David. Tienes que darnos una razón. ¿Razón social? Razón social. La vida. Razón social. Razón social, la vida. La vida. Vale. Pero David, ¿tendrás la taza para animarte? Pues no. Tío, nunca tienes la taza. Te la regalé para algo. Tengo esto. Y encima el otro día, metido en un mueble, al fondo. Coca-Cola sin cafeína hoy, tío. O sea, no te vuelvo a hacer un regalo en la vida, David. Es que encima qué caras son esas tazas, tío. Encima, es que es eso. Es que, y no la utilizas. A ver, el próximo día la traigo. Para sacarte el ojo con ese unicornio y esa estrellita. Tan bonito. Bastante, bastante tengo ya con lo que tengo. David, alegría. Y será un gran día. Sí, es que sí, es que sí. Roberto, por favor, levanta esto, tío. A ver, yo no estoy de azul. Ya se me ha ido el manic panic. Bueno, he forzado a que se vaya. Es decir, lo siento mucho, pero yo no aguantaba más con el pel. Me imagino a Roberto en la ducha. Roberto en la ducha sentado, porque se le iba el tercer o cuarto lavado o algo así. Sí, cuarto. Sentado desnudo, haciendo... Por favor, por favor, no quiero más esto. Escúchame, el quinto lavado creo que fundía después. O sea que sí, tal cual, ¿no? No, duró tres, cuatro o así. Algunos más lavados, pone que sí, pero... Ducha con lágrimas, ¿no? Se te fue con eso. Te has notado... Tengo menos pelo ahora, eh, chicos. Eso te iba a decir. ¿Has notado alguna pérdida de capilar? Bueno, el día después de teñírmelo, tío, sudaba azul. Es muy raro. No sudaba azul. ¿Cómo vas a sudar azul? A ver, no sudaba azul, lo que pasa es que se descolorea un poco. Pero me asusté porque dije, ¿qué es esto? Yo estoy seguro de que te habías pintado el cartón. Sí. Pero que no era pintado, que era un tinte. Ya, ya, pero que al echártelo, al echártelo, todo el cuero cabelludo se te volvió azul y entonces daba ese aspecto de uniformidad. Ojalá lo pudiéramos hacer en la vida real. ¿Has visto el vídeo de Folagor, Roberto? No. Folagor se ha rapado porque ya era insostenible. Que era impulsos en todas, dices. Sé quién es. Tenéis que verlo, es gracioso. Algún día veremos los tres en Buente Cuatro Podcast. Sí, a ver, más pronto que tarde. Veréis que el banner irán apareciendo capuchas. No, Roberto parezca era con una armadura esquirlada, con el casco esquirlado. Yo voy a empezar a salir con una gorra. David se pondrá el pie guafui. La estratagema gorro ya la he usado yo alguna vez. No te pienses tú, yo no. ¿Tú has salido con gorra o no? Con gorro, gorro de invierno. Gorro sí. Y capucha también. ¿En el programa? No, en miniaturas. Ah, no. Yo digo en el programa. En el programa una vez me quedé con el gorro de Timo. Pero fue un pack está. ¿Pero fue eso? Puede ser. Y luego, grabando con Frank, cuando tenía COVID, en la primera temporada, me puse el poncho ese de Navidad y también. A ver, tenía 31 de fiebre, no lo hice por las recladas, lo hice por la fiebre. Vale, vale. Eso te voy a decir. La motivación no importa, como siempre dice David. La motivación no importa, amigos. Recordadlo siempre. Siempre. Sí. Chicos, hoy estoy contento, porque el otro día pasó una cosa muy sabrosa en Twitter. Qué bien. Sí, lo pasó. En la internet. Qué guay. Nos mencionó Nova. Ah, sí. Nova Saifi. Y Nesle es guay. David estaba desmereciendo, pero ya el mensaje. Y... Qué payaso eres, coño. Es cierto, nos mencionó Nova. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y saludo. Fuerte abrazo y saludito. Uhu. Muy fuerte a Nova. Nova. Uhu. Y Nesle. Y Nesle, y Nesle. Pero lo de Nesle fue buscado, básicamente. A ver, a mí si nos patrocina Nesle, yo pongo ahí una nevera con Nesquik o con lo que oferten. Me da lo mismo. Molaría que era Nesquik, no fuera de Nesle. No sé quién es, eh. Si Nesquik es de Nesle. ¿No te acuerdas el meme que te hicieron con el tigre de Nesquik? ¿El tigre? ¿Con el tigre de Nesquik? O el tigre, no sé lo que era. Perdóname, Nesquik es un conejo, eh. ¿Era un conejo? No. Tío. Roberto, ya nos has jodido la promoción con este macho. O sea, es que así como nos vamos a pronunciar con nadie. Pero escucha, el meme, ¿qué animal era? Frosty. Era un tigre. Era Tony. No, era Tony. El tigre de los Frostys es Tony. ¿Y esto tiene que ver con Nesle o no? Claro que sí. O sea, que no lo he dicho mal. Que Lox es Nesle, ¿no? Sí, porque si lo has dicho mal, ¿por qué has dicho Nesquik? Entra dentro de la casa, no importa. Ahora que que Lox no sea Nesle y me parto el zarrí, ¿sabes? Chicos. ¿Venimos a hablar del señor Tríceps? Venimos a hablar del señor Tríceps. Hoy venimos a hablar de Abercrombie Mazas. Señor Joe Abercrombie Aka Mazas. Es de nuestro club. Es de nuestro club. Pero antes de comenzar el archivo, como siempre os decimos, gentes, podéis seguirnos en nuestras redes sociales por Puente4Podcast y podéis también, cada vez lo voy a decir más rápido, y también podéis seguirnos en nuestras plataformas de instrucción digital por Puente4Podcast, tanto en YouTube como en iVoox. Si os sentís adivosos y adivosas, como siempre os decimos también, podéis gratificarnos, ayudarnos, ayudarnos a que nos engalaremos con vuestros dineros a través de vuestro mecenazo en Patreon y en iVoox. Dos euros y tenéis más de cien programas, cienes de programas, gratuitos. Bueno, gratuitos no porque pagáis, pero como si fuera gratis, gente. Tú puedes imaginarte que pagas por uno y el resto son gratuitos. Luego en el backstage os cuento una cosa que se me ha ocurrido para hacer dentro de Patreon. Os lo cuento luego. Ojo. Pues bueno, luego nos arrojas más información. Como si este debate funcionara, en verdad. Claro que funciona. Uno diario. Chicos, estamos ya creo que preparados. Estamos sandungueros. Tenemos el libro encima de nuestras mesas. Y abrimos las puertas del archivo para este nuevo programa en el que hablamos. De Joe Evercrombie, su primera ley y su segundo libro antes de que los cuelguen. Adelante, David. Libotone. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el segundo libro de esta trilogía De la primera ley Este libro se lanzó el 23 de mayo De 2011 Tiene ya un total de A día de hoy que estamos hablando de este programa 12 añitos Y se llama Antes de que los cuelguen David ¿Por qué se llama así este libro? Al principio del libro te lo pone Hay una frase Que es Perdonar a tus enemigos Pero no antes de que los cuelguen Y me parece muy guay Me parece muy guay lo de perdonar a tus enemigos Sí, sí Pero no antes de que los hayan colgado ¿Sabes? Y me parece muy curiosa Me quedé con el punto Y dije Esto hay que comentarlo porque me parece muy guay Pues yo no sabía Muy machacante Muy machacante A ver Crombie como siempre Luego hablaremos por si encontramos alguna referencia Aparte de eso dentro del libro Porque puede estar interesante luego hacer analogías En el segundo bloque Roberto Datitos que tengamos así del libro Sobre todo de ver Crombie Un poquito Estatura Peso Escritura, peso, etcétera Tiene 48 años y mide 1,93 Es alto, ¿eh? Es alto, ¿eh? ¿Mide 1,93? Me la acabo de inventar completamente Me lo has dicho muy serio Sí, sí A ver Tiene pinta de ser grande O sea Para que la gente que no lo sepa Nos envíe un saludo En la promo Y tenemos una Somos colegas Somos colegas Nuestra moderadora Tere Le conoció Es íntimo Así por proporción en la foto Si Joe Si el pequeño Joe Se pusiera de pie Le sacaba una o dos cabezas a Tere Eso no lo puedes saber No Por las proporciones lo sé, David No Si no sabes diferenciar un tigre de un conejo, tío Ya, eso es verdad Tío, es que bíceps tiene, chaval Bíceps Yo, a ver Crombie Tengo esta edición que no es la ilustrada Sergio, tú tienes la ilustrada ¿Qué te pasa? Yo tengo la ilustrada Que me lo haría mucho Que hubiéramos parado aquí el primer bloque Y empezáramos con el segundo En plan A ver, Crombie tiene un tríceps Es como un tríceps de grande Y es altísimo Ese es el primer bloque Ese es el primer bloque Leedle Porque se nos pega de hostias Básicamente Yo tengo esta edición ilustrada ¿Vale? Es más Para la gente que no lo sepa La primera ley Está en proceso de edición La parte ilustrada Tenemos La voz de las espadas Tenemos Antes de que los cuelguen Y el último argumento de los reyes Creo que es el tercero Sale este mes de noviembre ¿Vale? Por runas ¿Vale? Editado Y con la versión ilustrada Digo por si Os estoy leyendo el segundo libro O vais a leerlos el segundo libro Y no queréis Todavía hacer el gasto Compros el tercero Para tener Los tres libros iguales Os recomendamos que os esperéis A que salga esta nueva versión ilustrada El tercer libro Yo tengo la de La editorial Alianza Que Que no es ilustrada Es tapadura ¿El tuyo es tapadura? Si no Si tapadura también Y revisado por el grande de Manu Viciano Ah si Hombre Categoría niño Categoría niño Este Pues no lo sé de quién es Bueno No sé Está quedando dinamiquísimo esto Roberto Ah no De Borja Tomás Borja García Bercero A ver Hola Borja Un saludo Un saludo Borjita Os situamos La primera La primera trilogía Que es la primera ley Hicimos ya el archivo De la voz de las espadas Estamos en antes de que las cuelguen Y haremos El último argumento de los reyes Después tienes Esos cuatro libros sueltos Que son La mejor venganza Los héroes Tierras rojas Y filos mortales Creo que es el cuarto Filos mortales Creo que es un compendium De relatos No estoy seguro De que sea una novela como tal Porque no lo hemos leído Y luego tiene La segunda trilogía Que en principio Supongo que es Después Tampoco lo sabemos Que es la era de la locura Que son otros tres Y en principio Ahí acaba todo lo que tiene Albert Crombie Del círculo del mundo Luego tiene otra trilogía Que se llama El marquerado Que no tiene que ver Con todos estos personajes Y demás Vamos Que si queréis leer Albert Crombie Tenéis para leer Básicamente Tenemos archivos Para traer al podcast Pero vamos Además tenemos uno firmado Aquí está Chicos David ¿Qué esperabas Después de verte La primera De esta trilogía La primera ley De la voz de las espadas ¿Qué esperabas Encontrarte con este libro Sin entrar a spoilers? A ver Esta pregunta no me gusta No sé quién habrá hecho Creo que tú Me esperaba Me esperaba Una continuación Del primer libro Gracias Gracias por venir Estupendo El primer libro El primer libro Ya os acordáis Que dijimos Que quedaba un poco Como inconcluso Que era como No sabemos muy bien A dónde va Hacia dónde va Entonces me esperaba Una especie de nudo Una Una trama Donde se enreden Las cosas Para luego El tercer libro Ver un desenlace Es decir Es como si fuera Un solo libro Que te lo hubieran dividido Entre tres Supongo Como pasa con El foscuro Que en verdad Es un libro Pero es como si fuera Yo me esperaba eso Un libro de transición En el que sucederan Muchas cosas Y ninguna se resolviera Para que De quedarte ahí Y ya en el último El finish Eso esperaba yo De este libro ¿Y tú, Roberto? Pues un poco igual Lo que pasa que Como yo me los leí Todos seguidos El 1, el 2 y el 3 Pues a mí Yo también ¿Te los leíste De corrido todos? Ah, va Y el cuarto ¿Y no los leíste en inglés? No Prefiero leérmelo En cantonés Porque es un idioma Que dominará el mundo Sí, que eres muy goofy David A ver Muy goofy Es que Le hizo gracia Mi impresión Del otro día De One Piece Life Action Y tiene que meterla aquí ¿Sabes? A ver Relativamente al sol Ya sabes que tiene Fetichismo Por las palabras No me río por ese sistema Vamos a tomarnos En serio Por favor Este programa Porque está quedando Muy raro Este primer bloque Por favor A ver Efectivamente El primero fue Too much intro Pero hombre En realidad Tampoco necesitábamos más Porque como dijimos Un escritor PVP A veces Viene muy bien Y este libro Sigue siendo PVP Pero con más lore Con bastante más lore Que comparando Con el primero Pero la verdad Es que creo Que es el término perfecto Que el primero fuera así Este segundo Es un nudo Como dice David Yo creo Y en el tercero Pues veremos O sea A mí me pareció El primer libro Me gustó bastante Y antes de empezar A leer este libro Había escuchado mucho Que la gente decía Que se quedaba Como medio fuelle Este libro Esto sin entrar Spoiler ¿Vale? O sea La gente decía Que no Este libro Va a jugar medio fuelle No sé No termina de arrancar No termina Perdona Pero me ha parecido Todo lo contrario O sea Es un libro Que me ha encantado Yo entiendo Por qué lo dicen No sé Pero a mí Luego hablaremos De las tramas De cómo se abre La historia Y todo esto Pero a mí es un libro Que me ha cautivado De principio a fin O sea Es un libro Que me lo han tirado Unas manitas Más o menos Manita y poco Y tiene buen ritmo O sea No tiene ninguna parte Que te diría Aquí cae No sé Me parecen Todas las tramas Súper interesantes Y muy bien llevadas Sin ningún tipo de De momento Que das tú Buf Qué pereza me da leerlo No es como No sé Me ha dado ese fin A lo mejor también Es un poco las expectativas Siempre A lo mejor hay gente Que nos dice Que es un librazo Es un librazo Es un librazo Y luego lo lees Y dices tú Bueno pues está bien Y cuando la gente dice Bueno pues no arranca No sé qué Y lo lees Y te gusta Y dices tú Joder pues a mí me ha parecido Que está bastante chido Es un poco la sensación Que he tenido Con este libro Pero bueno Sí Sí Tú David ¿Por qué recomendarías? Obviamente Aparte de Por continuar con la historia De esta primera ley ¿Por qué recomiendas Leer este libro? ¿Qué te ha dado A lo mejor En comparación con otros Que te has leído? Yo en primer lugar Diría Que este libro Hay que leerlo Sobre todo Si te has leído el primero Porque te ofrece Una continuación De la historia Aparte No vas a pasar al tercero Directamente Entonces creo que es muy necesario Si quieres continuar con la saga Leerte el segundo A ver David Esto depende Porque puedes pasarte Leerte el tercero Y luego leerte el segundo Como si fuera un flashback Y te enriquece la historia Hay gente que diría esto Lo puedes hacer eso también Pero Yo no lo recomiendo Yo no lo recomiendo Recomendamos El orden de publicación Entonces Yo eso no lo recomiendo Aparte de esto Que es una cosa que Es necesaria Decirla El libro Te ofrece Unas tramas Muy buenas De De los personajes Las historias personales De los personajes Son muy buenas Se atrapan bastante Este libro Ya se sabe Atrapa mucho más En el En el La distancia corta Que un poco En En macro ¿Vale? La historia macro No es tan No es tan Cautivadora Te diría Pero sin embargo Las tramas personales De cada uno De los protagonistas De todos ellos Me parecen muy interesantes Y en este libro Te pasa eso De que cuando te cambian De un personaje A otro Te da igual Porque son todas Las tramas buenas No es como Cuando estás leyendo Otro libro Y dices Fua Ahora la pesada De Salan ¿Sabes? No No es eso Otro baile de vino Entonces Eso es lo que yo opino ¿Tú Robert? Pues a mí me ofrece En contraposición al primero Las batallas Me parecen increíbles Todo lo que tiene que ver Con el campo de guerra Todo lo que tiene que ver Con tácticas Me recuerda incluso Un poco a Malaz A veces en ese sentido Porque está muy bien explicado Los coroneles Los roles La manera de cargar por aquí Que si el flanco Que si cubriera retaguarda Todo eso Me mola mucho Y luego lo que dice David Lo que hemos dicho antes De que Abercrombie es PvP Antes te ponía Una introducción Bastante grande De los personajes Aquí te los desarrollan Y lo que más me gusta Es que personajes que odias En el primer libro Aquí amas O al menos yo Y eso me mola mucho Me mola mucho 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 Y hay muchos personajes Y todos muy variados Y eso me flipa Y el lore El poco lore que dan También está bastante guay Eso que has dicho Me parece muy importante Porque Leyendo otros autores Pongo ejemplo Típico nuestro Vale, Sanderson 2.4 podcast Solo lees Sanderson Leyendo por ejemplo A Sanderson Es cierto que Uno de los defectos Que yo le veo a él Como escritor Es que muchos personajes Se me parecen Están como cortados A veces por un mismo patrón Y tienen Leyendo ciertos personajes Ves a otros personajes Que ya has leído antes Y creo que eso Me pasa un poco No sé si es a mí personal O le pasa a más gente Pero a mí personalmente Me pasa También es cierto Que el mundo de Abercrombie A día de hoy Es más pequeño Que el Cosmere Pero bueno Es cierto que leyendo a Abercrombie O por ejemplo Leyendo a otros autores Como Martin O cualquier otro Como por ejemplo Salvatore Etcétera Sí que es cierto Que ves muy bien La personalidad Muy única De cada personaje No te recuerda No te recuerda A otro que ya hayas leído Son todos muy característicos Y a mí lo que más me ha gustado De este libro Y por lo que lo recomiendo leer Es por lo que habéis dicho Por el desarrollo De los personajes O sea Es tremendo Me parece que ganan Que ganan muchísimo todos Y el desarrollo es bestial Ya no solo las relaciones Suyas consigo mismo O sea Introspectiva Sino Las relaciones que tiene más Con su entorno Y con los que le rodean Y cómo generan esos vínculos Esos lazos De cuidado Que con el entorno es PVE Bueno Con el entorno Pero ya os digo Que es algo que me gusta Y que obviamente También te expande un poquito El lore Aunque es verdad Sí expande Expande bastante Es verdad que no es Yo que sé No es Tolkien Pero en comparación Comparativamente Con el primer libro Con lo que te venían contando Pues aquí sí que han desarrollado bastante Eso es A ti Robert Por variar un poco el orden ¿Qué te ha parecido en general? En general A mí me ha encantado Lo que decís Digamos que el libro Se estructura en tres ramas Pues las tres ramas Es lo que dice David Cuando saltabas de un capítulo El siguiente Te dejaba con la miedo En los labios Pero es que volvías Cuando te había dejado el anterior Y está muy guay Porque se complementan muy bien Y yo lo he flipado Lo devoré en cuatro días Cinco días Me lo leí súper rápido Y sobre todo Una de las tramas Que ocurre en la ciudad Me ha flipado Es muy abismo de Helm Y me ha encantado ¿David? A mí me ha parecido Un muy buen libro Sobre todo por los Personajes Me gustó Bastante De hecho cuando lo acabé de leer Directamente tuve Me vi con la necesidad De leerme el tercero Porque me apetecía Seguir sabiendo Que pasaba Sin embargo Adolece De una cosa Que luego comentaré En la segunda parte Porque hay un punto Que Para mí es mejorable Una trama Concretamente de ellas ¿Has visto alguna similitud Con Los jardines de la luna David? No hombre no No Yo sí Luego la diré Con los jardines de la luna Hombre por supuestísimo Y sobre todo Respetando El lore de este programa Básicamente Es que casi se llaman igual Pero bueno Luego lo vemos Luego lo vemos Ahí ahora me lo decís David se ha quedado Como mirando A un coche de frente En la autopista Bueno Le puedo gritar El de Amalaz Sí La bellota David la bellota ¿Dónde está mi bellota? Ah Con este libro es ¿Dónde está mi...? Y lo veremos en el saludo Ya 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 Ostras Estaba pensando Si ya lo habíamos comentado Esto Que en general El libro Te puede dejar Una sensación similar A Amalaz Y digo No sé en qué universo O sea yo me he quedado claro O sea como diciendo ¿De qué habláis? O sea me voy Me voy No no Sí 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 ¿Dónde está mi bellota? Sí ¿Dónde está mi bellota? 2.0 Sí uff Es verdad No es muy ¿Dónde está mi bellota? Esto Uff la bellota Tío sí Un poco Un poco A partir de ahora Lo voy a llamar la bellota La bellota El fin este Pues chicos Hasta aquí un poquito La primera introducción No sé si queréis comentar Alguna cosa más del libro De De Aver Crombie Aparte de sus tríceps Y sus bíceps Yo por mí Estamos A la pierna Al bloque 2 ¿Tú crees que hace pierna A Aver Crombie? Yo creo que sí Un pata canario Un poco pata girguero Es un poco Cigüeña Me busco alguna foto Dale a darle otro Mientras busco alguna foto En el Muy bien, pero estamos de vuelta en este segundo bloque con spoilers en el que vamos a desgranar la trama del libro y hablaremos obviamente en alusiones al primero también, ¿vale? Entonces, bueno, aquellas personas que no seáis leído este libro os invitamos a que o bien, asuméis el riesgo de espoilaros todo el libro o vayáis a leeros el libro, pausad un momentito el vídeo y luego volvéis después de leeros el vídeo ¿Vale? Molaría mucho hacer un programa del segundo libro sin espoilar el primero Es imposible No se puede ¿Te acuerdas este personaje? Este personaje que hizo esas cosas que le faltaban ciertas partes pues en este libro hace estas otras cosas La review más mierda del mundo Sería tremendísimo Roberto, dímelo Una breve introducción, cuéntanos un poquito el resumen el argumento donde nos emplaza este segundo libro de esta trilogía de la primera ley Vale, a ver, podemos diferenciar este libro en tres tramas, como hemos dicho Está, por un lado, la parte de Bayad y la comunidad del anillo que son Bayad, junto con Jeza, Logan, Ferro, Quay y el pie largo que es el amegante Yamiroquay Yamiroquay Que van al otro lado del mundo hacia unas tierras desoladas por lo que pasó en la antigüedad con los magos y las movidas y van a por un objeto que no saben lo que es pero que es una empresa muy peligrosa que la necesitan para vencer a lo que amenaza la unión Vamos a decirlo así La bellota La semilla, en este caso La bellota Luego está Glocka Tranquilo, Roberto Te cubro, quieres que te cubra Glocka Glocka Una Glock Que básicamente le han pedido que defienda la ciudad de Dagosca a unos asaltantes que están ni allí que tienen una ciudad de mierda Los Gurkos que las murallas están reventadas que hay un traidor que ha reventado todo por dentro que no quieren que entre los gurkos ahí y entonces el archilector la manda que defiende la ciudad sin recursos Él verá cómo se mete en vereda Y descubrir la traición Y descubrir la traición Y ahí es cuando Glocka pues entre tortura y tortura y dineros pues más o menos va defendiendo Y luego por último está la parte del coronel recién ascendido West y sus cabataces, almirantes y compañía que con la ayuda de los norteños que en el primer libro entendemos que son pues tres árboles o todos estos están intentando defender el norte de Angland con los ataques continuados de Bethoth y sus Carls y sus mierdas Si os parece hacemos una cosa vamos a dar después de esta introducción un lore general ¿vale? Una explicación general para aquellas personas que a lo mejor no van tanto al lore profundo sino que van más a la relación interpersonal Vamos a hablar un poquito de qué pasó en el pasado que estás buscando Bayad qué son estos magos y luego si queréis desgranamos trama por trama Vamos por la trama de West y de los norteños la trama de Glockka y la trama de Bayad ¿vale? Vale Al principio del todo estaba Euth que era como yo me imagino que son como dioses o gente muy poderosa ¿vale? Y Euth tuvo cuatro hijos a los cuales enseñó a cada uno a cada uno de ellos una una vertiente de la magia Sí A Canedia es la creación a Juventus otra cosa al otro Canedia le enseña otra cosa y luego estuvo uno el pequeño que no le enseñó nada Básicamente Ulstroth Muy guay eso Entonces el hombre este el Ulstroth pues empezó a decir que puta mierda los hermanos estos son aquí con poder y yo no Entonces el Ulstroth pues se fue a buscar el poder primigenio y rompió las leyes que las leyes eran no comer carne no entrar en contacto con los demonios En cuaresma En cuaresma No, no comer carne humana Eso Por eso lo he dicho Y lo he sobreentendido Y creo que son unas leyes que puso Eugus al principio para evitar que los demonios volvieran a la tierra y que viven en otro plano, mundo o lo que sea Y Ulstroth coqueteó con las artes oscuras vamos a decirlo así Eso es Ulstroth la lía parda ¿Vale? Entonces le derrocan y hay un artefacto que lo llaman la semilla que es una piedra ¿Dónde está mi piedrolo? Básicamente Entonces Yubens Canedias y el otro pues la guardan en el fin del mundo ¿Vale? Y siguen a sus movidas ¿Qué pasa? Que Yubens tiene unos aprendices que son los magos entre ellos está Bayaz ¿Vale? Está Bayaz está Kalul está Yulwey Yulwey hay muchos hay 11 o 12 creo que 11 y murieron 9 luego contra la batalla bueno se ha liado por la básicamente Entonces luego uno de los magos de Yezal perdón de Yezal no de Yubens se aligió con su hermano con Canedias el creador el de la casa está en la que entramos en el primer libro básicamente y Yubens y Canedias se llevaban a matar Total Bayaz se fue a ver si hablaba con Canedias para sacar la información se ligó a su hija volvió con Yubens Canedias se fue a a vengar de Bayaz Yubens se pegó con Canedias Yubens muere y luego los magos entre ellos Bayaz se van a vengar de Yubens pegándose con Canedias también muere la chica sí también muere la hija también muere la hija esos que se tiran de la torre del creador entonces en esta batalla contra Canedias mueren de los once magos dos vale quedan nueve vivos entre ellos Bayaz que es como el que al final acaba con Canedias vale que pasa que Alul huye al morir Canedias y empieza a liarla en unos dominios empieza a pajarear y a jugar con estas leyes prohibidas que ha instalado Eud y empieza a jugar con los demonios y las artes oscuras por así decirlo está haciendo parecido a lo que hizo Gulstroth realmente eso es eso es se vuelve a repetir la historia entonces lo que te cuentan es que a lo largo de las generaciones la sangre de demonio la sangre que otorga la magia y que por su imagen en el mundo se ha ido diluyendo con el tiempo y justo hay ciertos personajes como puede ser Ferro o intuimos que a lo mejor puede ser Logan aunque no sabemos vale pueden tener este tipo de atributos mágicos que vienen de la sangre de demonio por eso Ferro la llaman sangre de demonio y es por eso por lo que vayas a junto a este grupo de personas para emprender la búsqueda de la semilla de esta piedra que dejaron tanto Canedias como Juvens como el tercero que no importa el nombre que tenía a Gulstroth en el fin del mundo y es aquí David donde si quieres empieza tú a explicar un poco y comentamos empezamos a hablar sobre la trama de vayas la primera vale no sé si me dejo algo a lo mejor ha sido una puta movida lo que he explicado yo creo que ha estado bastante no más o menos pero en vez de explicar la trama de vayas que explicarla no que te ha parecido y eso vale pues precisamente con la iglesia hemos topado la trama de vayas para mí es un tanto agridulce porque por un lado tiene diría que mi personaje favorito del libro que es Logan junto con Glockta pero Logan y todas las partes de Logan me gustan muchísimo me gustan todos los consejos que va soltando Logan que le decía a su padre rollo siempre nunca se tienen suficientes cuchillos y en fin no solo eso hay un montón de pildorillas que te vas soltando que en verdad son para pensar un poco en ellas eso me gusta me gusta me daba bastante intriga toda la parte de bueno yo le llamo vayas toda la parte de vayas me da bastante intriga porque empieza a usar magia y tal pero se vuelve mierder por usarla y es como es un poco como que mierducho eres es como que cuando accede al poder primigenio de los demonios entiendo que es como que le devora más por dentro yo no entiendo que use el poder de los demonios es como un punto en el que dicen que cuando toma el poder del otro lado y que al final la magia viene de la sangre del demonio poco a poco le va comiendo por dentro hay un punto en el que lo decían a ver es un cansancio post magia pero es como hace medio hechizo y hasta hace un hechizo y se tira dos semanas inconsciente medio hechizo se le va de las manos revienta a la gente yo creo que tiene tanta fuerza que no puede controlarla entonces hace un burst da magia que flipas y después está pues convaleciente dos semanas ya pero me parece demasiado cooldown pero no se le va además es mucho cooldown se le queda claro es que se muere de que utilidad tiene la magia el tío el primero de los magos el más poderoso y hace desintegra tres personas o cuatro o cinco y se tira dos semanas que parece que se va a morir y el resto del viaje ya ha hecho mierda cuando está en el carro revienta todo cuando está en el carro revienta todo es increíble la que leía antes del carro antes de quedarse en coma eso es buenísimo y al día muchísimo aparte mola pero es que en el libro uno en el libro uno quema incinera a la peña deja sin aire a otro hace arrodillarse a la otra y no vemos este comeback con con si lo vemos con el cansancio de Jezal cuando asume el cansancio de Jezal ahí sí pero intuimos por el cansancio no pero es que ahí el hechizo consiste en eso precisamente yo entiendo en bufar a Jezal a cambio de bufearse él pero aquí no aquí simplemente estira un piroblast y me quedo muñeco bueno la magia funciona así aquí a mí me parece guay es que no funciona así es que no funciona así es que en el primer libro vemos usar magia más o menos igual de poderosa quizás no tanto pero vamos que tampoco es una magia de mierda que tío que el pavo hace un muro de fuego y calcina a un peña bufa a Jezal en un combate de media hora desintegra también a uno en el barco cuando salen pelotillas sí y no no tiene estas repercusiones en su cuerpo ni en su poder entonces ahí hay algo que dices espera ¿por qué? yo creo que está subiendo más poder del que debe y por eso le pasa eso no utiliza otro tipo de poder si te lo explica Quai te dice que cuando accede a la magia tan fuerte pues claro en el libro 1 hemos visto acceder a magias similares y no hay otra partida como el momento previo a la carreta no hemos visto nada no es tan porque ahí revienta todo o sea hasta el terreno peta sí ahí mete una buena petada pero no sé me parece no sé no entendí pero mi crítica mayor contra bueno me gusta mucho el combate el combate en el que se estrena Jezal un combate real que le revientan el boquino y todo eso me gusta bastante me gusta mucho como se ha explicado la parte de Logan cómo te van contando cómo va aguantando no sé qué otro venga otro y cómo va hecho mierda pero continúa lo mismo con Ferro pero lo que no me gusta para dejaros comentar vosotros un poco lo que os ha parecido esta trama lo que no me gusta esta trama tío es que esto va a ser duro es que al final es una trama de relleno porque al final después sí porque el objetivo de esta trama es encontrar la bellota y después de todo el libro todo el libro viajando a por la bellota resulta que ni bellota ni mierdas tío como la vida misma cero para leer la vida para ver la vida misma no me leo un libro hay que entender que Calul o el tío este había pillado la piedra no entendí una mierda te lo dice te lo dice vayad que Canedias le dio el cambiazo vamos que les engañó y no lo había metido en la en Salubia esa que era la isla donde van o sea que Canedias dio el cambiazo no que fue Calula por la piedra no no fue Canedias se supone que Canedias dio el cambiazo en principio pero tío a mí me dejó un poco frío eso es un cultus interruptus bastante frío es decir es el clímax el final de esa trama y no sirve para nada literalmente es bueno pues nada nos volvemos y se vuelve a mí me ha gustado muchísimo hace que los personajes hayan evolucionado hasta otro punto porque es muy importante para el tercero tío es tremendo porque esa parte esa parte cuando vayas se enfada y dice y dice pilar algo al final bueno a ver lo importante el tesoro es el viaje y como nos vemos que se dice vayas como vos vas a hacer eso te se revento y se pira de la cueva o sea esa mierda de la frase a mí no me la dices más o sea es un poco viajantes que destino y una mierda el destino no está la piedra vale es como no sé eso me gustó mucho sí la reacción de vayas el cascarrabias que es al final las contestaciones que va metiendo cuando cada vez va machinao y además me estoy imaginando en plan la gente con la teoría de que será el one piece cuando hablando de one piece que será el one piece que será el one piece la gente dice no el one piece es el viaje de los nakamas la libertad una puta mierda voy a querer un cofre lleno de oro ahí rebosando pues tío a mí eso a mí sinceramente es decir habiendo disfrutado todo el camino porque el camino mola mucho los combates la evolución de Jezal como Ferro le acaba cosiendo como Ferro bueno íntima con con Logan tienen ahí ese 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 punto íntimo que confía en él cuando no confía en nadie me gusta vale me gusta vemos más de Logan y te explica que está grillado y que igual mata a todos en cualquier momento entonces todo eso me gusta la escena de Logan pescando en el laguito con la mano así entonces todo esto me gusta pero al final es como que espero que el viaje tenga una utilidad una utilidad no en sí misma como el viaje per se sabes es como decir me voy de vacaciones a Cádiz para disfrutar de la carretera de Espeñaperros pero luego cuando llego allí no hombre pues bueno supongo que son gustos no vamos a ver esto es una cosa que yo creo que todos estamos de acuerdo que al final un libro o una trama de un libro tiene que acabar de una manera bueno no yo tampoco ¿qué mierda me estáis contando? yo a mí desde luego no me defraudo que al final la piedra no fuera la piedra porque realmente no es que la piedra no fuera fuera es que no hay nada vale pero en el camino hemos visto un montón de cosas y hemos aprendido un montón de cosas sobre el mundo es verdad que es el típico del camino el camino me ha flipado a mí me daba igual la piedra era un rollo me da igual la piedra le quitas a Sanderson la avalancha y te parece igual de bueno el libro entonces que tiene avalancha tiene avalancha aunque al final no sea encontrar la semilla si tiene avalancha esa trama como que no tiene avalancha toda la parte de Logan cuando llegan al palacio está la grieta esa casi se caen por el precipicio pero eso no es la avalancha eso pasa a mitad del libro no 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 eso de esa trama es la parte final prácticamente cuando Logan se va con ferros solos y Logan entra en modo berserk en el sanguinario y mata al final al final si después cogen un barco van a ver a la otra pava el barco el barco el barco y la pava es un capítulo no es más es un capítulo a mí me sentí me sentí con 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 ah pues todo para para esto a mí lo hemos comentado en algunas en algunas series hemos visto temporadas en las que se quedan como al principio y me acuerdo así rápidamente sin entrar a spoilers The Boys y y la mierda esta de Strange si si ya sé lo que quieres decir y hacemos una temporada en la que no pasa nada y no pasa nada porque lo disfrutas tú se puede criticar pero están pasando más cosas en el libro escúchame aparte claro cuando eso pasa en The Boys o en alguna otra serie eso es motivo de crítica normalmente no lo hemos criticado nunca nosotros si lo hemos criticado aquí lo hemos comentado pero no va a decir criticado en la definición de relleno es cuando acaba la trama y empieza la trama y estás igual claro pero a mí no me parece que estén igual no es que si lo quitas en el viaje si si ya no pero no Jezal ahora me gusta antes no me gustaba es que el único el único que evoluciona el único que se sirve de esto es Jezal y Logan me gusta mucho más Ferro me flipa y a mí sí no me gustó tanto vamos a ver te gustará más te gustará menos pero Ferro no evoluciona en nada en este viaje Logan no evoluciona en nada en este viaje pero creo que Ferro y Logan no evolucionan en nada no Ferro que evolucionan muchísimo Ferro Ferro que odia a toda la comitiva desde el principio y después decir que Ferro no evoluciona es ser un provocador David Ferro evoluciona muchísimo Ferro empieza siendo una malhumorada solitaria y acaba siendo lo mismo no es verdad no no es verdad es más se arrepiente de no despedirse de Logan y decirle que quiere estar con él ella va de eso ella va de dura pero en realidad ya no es dura porque ha caído en la red de Logan y en la de los demás es más dice que ya no le importa ni la venganza prácticamente es que dice me tengo que esforzar hasta para que me importe la venganza contra los gurkos o sea ya no le importa ni eso que fue el motivo por el que se va de viaje bueno yo no voy a hablar más Roberto a ti que te ha partido esta trama a mí me ha encantado la trama o sea de hecho es la trama que más me ha gustado junto con la de Glotka porque a ver las tres son muy buenas pero creo que esta junto con la de Glotka y junto con la de West no me refiero los mejores puntos del libro están en la trama de Bayaz luego que la trama de West y la trama de Glotka efectivamente son muy buenas en general en términos macro pero aquí como evoluciona Jezal que a mí me gustaba mucho desde el primer libro porque es el típico pijo pijo noble que tiene la vida resuelta y aquí le dan una de cal y otra de arena y tiene que estar día a día diciendo pues mi vida se acaba de reventar y tengo que seguir para adelante la evolución de Jezal me parece fascinante como Logan es un bárbaro tierno como ayuda a Jezal como es súper familiar con él esas partes de conversaciones por las noches en la hoguera con Jezal me parecen increíbles hace team building como Ferro como Ferro le cura las heridas a Jezal que jamás lo haría como cuando se va a escapar hay un momento en el que Ferro está hasta las narices de la compañía y se quiere ir por las noches y Logan la acompaña y le dice que no te vayas por favor les ayudan como esa parte os imaginabais el Zekzu entre Logan y Ferro eso me iba a meter también vale yo no me lo esperaba para nada tampoco a ver no me lo esperaba pero me gustó un montón cuando vi la palabra pilila escrita dije que me está pasando demasiado tiempo leyendo a Sanderson por Dios si es muy crudo ahí esa parte cuando está todo reventado que se caen por una especie de agujero y están en el subsuelo y dicen ¿qué hacemos? pues haremos el delicioso esa parte yo entiendo que te puede sacar un poco pero es realista es a mí me ha gustado mucho hay un momento que dice que dice que Ferro se se acurrucó de espaldas contra él en plan como no sé estuvo guay está guay está guay escrito a mí me gusta muchísimo no sé todo lo de los shankas toda la batalla creo que es la mejor parte de lejos el pie largo diciendo comentarios estúpidos todo el rato durante todo el viaje no se ha dicho de los shankas comentar sanguinario los sanguinario cuando entra en modo enraje berserker eso es cuando está en la fundición esa reventando a todo Dios viene un shanka en plan como ultra overpower como upgradeado y le da lo mismo lo reviente y luego va y luego va por Ferro pero está tan agotado que se desmaya eso es buenísimo me recuerda mucho a Isengard cuando está sacando los shankai de la tierra me lo imaginaba así así o a la escena de Dungeons and Dragons de debajo del dragón por si la habéis visto hay una escena en la que está cuando entra en modo raje que de repente se descubrió con el mandoble con la espada del creador encima pero ya y dudaba de dar el golpe pero cuando no dudó fue cuando le hizo sombra encima de la encima de la sombra del shanka y es cuando empieza el modo raje y le parte la cabeza por la mitad súper sangriento muy hardcore esa parte me parece espectacular yo creo que personalmente a mí la devolución de Jezal me gusta bastante buenísima pero creo que se carrilea esta parte Logan claramente entre todos el combate que tienen ahí en la cima tal es Logan Logan es el que está haciendo de Nexo un poco con todos es el que intenta hacer casas a Ferro que intenta tutorial un poco a Jezal es el que cuando vaya a hacer este inconsciente es el que toma las riendas y le dice bueno mira aquí esto es lo que hay si quieres tomar las decisiones pues las tomas tú pero si no te callas la boca sabes me parece muy humano muy humano Logan me parece que está escrito con una sutileza y un cariño que es increíble espectacular sí tengo unas ganas de que se encuentre con los norteños tío con Wes o sea perdón bueno sí con Wes y con igual no pasa con sabueso con tengo unas ganas bueno al final del libro al final del libro dice que que quiere ir al norte Robert tú sí que estás en serio ¿no? sí Sergio tú no ¿no? tú no no vale a callarse la boca hay que ir con pies de plomo sí sí no sé a mí de esa parte la que más me ha gustado ha sido Ferro tío me ha gustado muchísimo es que es una es que Ferro mola mira que a mí Ferro en el primer libro no me ni a mí tampoco pero en el segundo macho sí mola mucho a ver a mí nos cansa un poco que esté siempre de mal humor es Michel Rodríguez es Michel Rodríguez Ferro tiene que ser Michel Rodríguez pero como me gusta Ferro es David con el con el optomood dado la vuelta todo el tiempo pero mola cuando cuando la rompes es que cuando la rompen la pared cuando la rompen el muro ese que tiene ahí de carga de soportar esa ese perfil rudo todo el rato cuando atraviesan eso y viene la persona que hay detrás me gusta mucho dices que no cambia a Ferro Ferro en la hoguera dice que ha sido esclava y lo reconoce delante de todos que es algo que se lo tiene que se lo tiene guardado para ella misma y lo reconoce delante del grupo o sea que está hola soy Ferro y bebo sabes no sé soy alcohólica todo el libro desde el primero Ferro está negando hablar de ella misma siempre entendedme no le queráis sacar punta a mis comentarios lo que quiero decir es que al final de todo Ferro acaba donde estaba todos acaban donde estaban y si tienes la evolución típica del paso del tiempo y de las cosas que te pasan pero que el objetivo del viaje que se ha montado ha sido para nada que bien se podrían haber quedado donde cada uno estuviera y hubieran evolucionado de una manera igual o diferente pero hubieran evolucionado porque el tiempo hubiera pasado y les hubieran sucedido acontecimientos lo que quiero decir es que si tú vas a destruir anillo único y no lo destruyes pues al final la sensación de esto ha sido para nada la tienes y es innegable ahora que te guste el transcurso de lo que sucede no lo niego todo el viaje me parece muy guay ves Lore ves la evolución de Jezal ves a Valle se abre con Logan por lo menos Logan ves un punto muy diferente al que te tienen acostumbrados los norteños yo considero que yo no me quedo con la sensación de que no no ha pasado nada que sí que se podría me quedó claro que a vosotros no yo solo dije que a mí sí ya está pero dices que es innegable yo creo que es innegable que no pasa nada quiere decir es innegable que no encuentran la bellota eso es innegable es lo único innegable que no encuentran la bellota que es el objetivo principal por el que han hecho ese viaje el objetivo de Valle porque Valle no se lo cuenta hasta la mitad del viaje es que ellos no saben ni a dónde van ese hombre se lo cuenta Ferro cuando van yendo le pregunta le dice lo de la semilla se lo pasa en la hoguera le dice que quiere usarla para una cosa pero que él no la puede usar y que después la necesita ella y empieza a saber por qué tiene cada uno ahí que son piezas que le ha ido colocando estratégicamente pero eso no lo cuenta en un momento concreto eso lo cuenta a lo largo del viaje a lo largo de todo el viaje pero vosotros no entendéis el punto de que cuando tienes un objetivo al final y llegas allí y no hay piedra ni hay nada no te quedas como diciendo pues yo esperaba una especie de no sé clímax aquí una lucha algo yo cuando lucha hay porque lucha hay al final al final no hay lucha pero me parece primero eso parte cuando la ley no me decepcionó me pareció graciosa lo que me pasa a mí cuando estaba leyendo la parte de Valle de esta gente es que yo estaba deseando de que volvieran me da igual la semilla yo quería que volvieran porque estaba viendo cómo están evolucionando y estoy diciendo qué guay va a ser cuando Logan se encuentre otra vez con Sabus y con estos qué guay va a ser cuando Ferro vuelve y se encuentra que los Gurkos tal qué guay va a ser cuando Jezal vuelva y se encuentra con Ardy o sea me está fijando en eso es más la única parte que me decepcionó de este trama fue Valle porque venía del primer libro que esperaba que Valle fuera a ser el jefazo y se pega medio arco durmiendo ¿sabes? es lo que me decepcionó entiendo tu punto de que salen con un objetivo y no cumplen el objetivo y al final el viaje pues han ido hasta la otra parte del mundo para nada no es que no lo cumplan a ver porque si llegas allí no consiguen la roca si llegas allí sí sí pero si llegas allí resulta que hay una revelación no sé resulta que no está la roca pero quien sea que la haya cogido ha dejado una especie de demonio custodiándola para atacar a quien entre yo qué sé tío es como un plot twist un plot twist no me refiero a vaya pues no hay bellota sino no sé es como que se me queda descafeinado el final porque va hacia arriba va hacia arriba va hacia arriba y al final pa nada y yo dije claro pero es que todo esto para nada si solo el libro fuese de ellos te lo compraría pero como mientras me estaban contando esto me estaban contando la pedazo de batalla con el temible con West a ver entiendo lo que dice David es como si la trama de Glocka acaba el libro y no sabes si conquista la ciudad o no claro todo el libro no es que sepa si conquista o no es como que de repente diga pues me voy y pero es que con Glocka pasa algo así no pero y luego no te enteres de qué pasó con Dagoska ni nada y es como que eso se queda ahí tampoco lo ves mucho no lo ves bueno aquí no lo sabes creo no lo sé no sé si lo ves o no lo ves pero no Dagoska cae pero entendéis el punto que os quiero decir es como sí que lo entiendo es como pero bueno en este caso por ejemplo en el libro te estaban todo el rato hablando del temible tal no sé qué imagínate imagínate que en los tres libros no hay combate con el temible jamás es como tío yo quiero un combate con el temible me da igual todo lo que haya evolucionado y mejorado y el poder del amor para llegar hasta allí yo quiero un combate de destripes y quiero ver al temible cortando cabezas yo confío que en el tercer libro saldrá algo de la roca y lo veremos claro pero yo estoy analizado este libro como libro individual por eso todo el rato he dicho desde el principio y a ver evidentemente a mí este libro me moló mucho porque esto es un pequeño fragmento de una de las tramas es decir no es representativo del libro evidentemente y aparte que es lo que digo que este libro para mí es que es casi como un libro solo los tres claro a ver yo lo que le compro a David es todo esto pero añadiendole una cosa que es si hubiera habido un final con la bellota más sorprendente el libro indudablemente sería mejor ya está realmente es así sí porque le falta la guinda eso es el pastel está increíble pero la guinda pues no ¿qué pasa? que te puede molestar mucho que no haya guinda o te puede pasar por alto porque hayas disfrutado mucho el pastel ahí está ok pero la guinda mejoraba la situación la guinda no está y es mejor que haya guinda que que no haya guinda claro eso sí eso es cierto si te gusta la guinda ponte quien dice guinda teniendo en cuenta que los pasteles tienen guinda y que debería tener una guinda bueno pero como estamos acostumbrados a una avalancha como estamos acostumbrados a una avalancha igual Avercron B es una persona que te lo deja más y tío que estás viendo las otras tramas estás viendo la trama de Glockta estás viendo la trama de West y todas van encreciendo y tienen muy buenos finales todas las tramas todas y esa de repente no lo tiene o sea como final a mí como final me pareció un bluff sinceramente no sé nos metemos con otra trama sí vamos a darle a la de West nos metemos con la trama de West por ejemplo venga dale tú Sergio que esta te gustó a ti a mí la de West ya te digo que es que yo no la llamaría ni la trama de West la llamaría la trama de los norteños la trama de Sabueso técnicamente ya como empieza o sea recordemos que venimos de ese primer libro cuando resisten la carga esta que hacen el complot para que uno de los norteños muere que va a y le cortan la cabeza y luego se esconden bueno que muere que se suicida el retrasado se suicida venimos de que este grupo son como los comandos son los zapadores son los abrasapuentes básicamente de este libro y me flipa como engranan con la unión como engranan con West como West incluso se siente ya un poco norteño con ellos furioso y mola mucho ¿cómo? el furioso le ponen mote el furioso y mola mucho como a raíz de esta unión valga la redundancia descubrimos el norte descubrimos más sobre Bethoth descubrimos que son los Carls descubrimos quien es el temible no sé y sobre todo la relación de los personajes como la guerra hay a gente a las cuales les machaca y como hay a las cuales a los que les da una segunda oportunidad como vemos con Pike y con Cacil vemos no sé me ha parecido una trama asombrosa y si he de quedarme con algún personaje favorito sin duda es West hombre West es que es muy top yo recuerdo del primer libro vienes un poco así así por lo de Ardy con él eso te iba a decir había mazo de comentarios en el vídeo del archivo en el que decían no voy a ver a West nunca más con ojos buenos lo que ha hecho de hecho creo que David dijo que a partir de entonces tenía una cruz sobre West y lo mantengo y lo mantienes pero aquí en este libro West a West se le blanquea bueno se lo gana se lo gana whitewashing pero es muy importante lo que dices o sea es cierto que West le vemos más humano obviamente le vemos humano le vemos como más honorable podrás decirlo vemos que está súper atriburado está súper en la mierda por lo que hizo a su hermana y es que le está pasando mucha factura sí le vemos más humano pero a la vez le vemos muy impulsivo como lo hace como es con Ladisla aunque realmente para él dice que no es como es con todo el mundo a ver que Ladisla merecía que le tiraran por el barranco está clarísimo pero no solo por eso pero como Cacill le dice como Cacill le dice es que eres demasiado rudo y dice West o sea me está diciendo Cacill que soy demasiado rudo entre norteños encima pero es que tío hay un momento ahí que es que no recuerdo exactamente vas a tener que refrescar la memoria Sergio que hay un momento en que en ese instante cuando él le dice que él como que quería algo con Cacill y y y se pone súper celoso eso es con el sabueso después cuando les pilla la tienda de campaña cuando ya les ha visto y todo esto sí sí pero pero hay un momento en el que se cruza con Cacill y le dice algo a Cacill en plan la falta al respeto tío no recuerdo qué era exactamente pero dice pues vete con tu norteño a mí la contesta mal solo porque Cacill no le ha elegido a él y es tío la chiquilla es libre de elegir a quien ella quiera no tienes por qué contestarla así entonces tiene esos dejes a ver si que no me molan una mierda pero sin embargo tiene otros muchos dejes que le hace los únicos dejes que tiene West son dejes de impulsividad y violencia que dices va a la fundición coge a Pike y a Cacill a Cacill por por lástima porque tienen allí un montón de familias recluidas que seguramente estén presas sin haber hecho nada porque sean inocentes les salva les da una nueva vida se junta con los norteños les acepta cosa que la disla y toda esta gente no quiere bueno les acepta el mando les secuestran les secuestran y le dicen ahora tú vas a hacer lo que nosotros digamos de eso de que el CD que parece ahora que West es aquí después West es un tío o sea es verdad que tiene sus luces y sus sombras es un tío que realmente es impulsivo pero realmente también tiene sus luces o sea es un buen soldado es una persona que que es presa de su propia impulsividad y que él es consciente de ello y aún así está muy fastidado por ello es una persona que aunque no quiera la responsabilidad muchas veces la tiene que asumir porque no le queda otra y la asume o sea me parece un personaje muy muy curioso es un personaje muy rico es impulsivo solo en las facetas en las que emocionales claro solo en las facetas emocionales en las que él se ve reflejado en la disla de cómo está tratando a Cacil como él trató a Ardy y en ese momento dice tú te vas a la mierda y es cuando le tira por el precipicio él no quiso Ardy o sea no lo trató igual no lo trató igual no bueno pero Ardy si cuando alguien se muestra hay que pitear cuando ¿por? ¿por qué? no se puede decir esa frase no se puede ah cuando hizo lo que hizo con Ardy él se sentía que físicamente se había sobrepasado se habían ajenado se le había ido totalmente a la cabeza la disla también pero no no pero es que la disla lo hace premeditado porque dicen que es que que sí dicen en la propia corte en la propia corte en Angland dicen que la disla es famoso por no mantener sus pantalones bajados por no mantener sus pantalones subidos el punto está en que West ahí lo que siente yo y retomando lo que Sergio dice que digo yo es que la motivación importa y yo no sé hasta qué punto si ahí mata a la disla por por honor porque está haciendo ese acto deleznable o por celos porque es que después es que este debate se puede abrir porque es que después cuando está con Sabueso es que se le ve se le ve violento pero yo no creo que sintiera nada por Cacil cuando mata a la disla pero como que no creo que sí yo creo que se juntan varias cosas ahí yo creo que no ¿dices ahí en ese momento o después? después puede ser pero en el momento en el que mata a la disla después es evidente yo creo que lo hace porque lleva con frío tres semanas andando aguantando al idiota de la disla y en ese momento dice mira encima te pillo no lo piensa ni siquiera es impulsivo después ves después Roberto no lo quiere matar pero después ves no lo quiere matar es una decisión en la que lo tomó de manera fría y completamente cavilada pero en ese momento jamás lo habría planteado antes lo vio ahí y dijo pum no fue un accidente pero lo que te quiero decir es que después él le dice a Cacil que porque no está con él y elige al norteño se lo recrimina porque para él es un coronel honorable de la unión y está prefiriendo antes a un norteño perfecto pero es que está está superponiendo su opinión a la de la propia Cacil que no le ve así le ve como un tío violento es un tío que ha matado mordiscos a un pavo es un tío que ha sechineado o sea por favor pero él mismo no se ve así así mismo yo voy a definir voy a definir a West como un gran soldado y un gran coronel y una muy mala persona y no le gusta ser mala persona como sí porque yo no creo que sea mala persona hay mucha gente que se mienta a sí misma no tiene una psicopatía que diga me da igual no él sabe que lo hace mal él es consciente a ver en este libro y le fastidia en este libro si se exagera por ello pero aún así no quita que sea mala persona en este libro todos son malos si te fijas no hay nadie bueno vallad no es bueno eh mlogen no es bueno es un sanguinario ferro no es buena jezal es un mierda él es el único que evoluciona hacia lo positivo west es un mierda glozka es un mierda todos a ver crombie se van a gloria de esto todos sus personajes nunca son de luz son oscuros logan logan no me parece que sea malo per se logan es un asesino logan tiene logan tiene como te digo perdón no la palabra logan no sí 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 antiguamente te cuentan que hizo barbaridades barbaridades a ver no tengo que pitear esta palabra otra vez no cortes un cachín no no recuerdo si eso lo decía antes logan me extraña me extraña pero puede que mencionan como que cuando cuando estaba con pezón un pueblo que cometían pillaje y apagaban sus fuegos lo ha hecho lo ha hecho él lo ha hecho que no lo sé pero en este libro no lo ves es lo que te quiero decir que sí que vale pero como lector macho tú logan no ves que tenga una maldad pero es que es que literalmente tío West en este libro West hay momentos que me cae mal o sea yo es que ahora no recuerdo porque me lo leí hace 4 o 5 meses pero es que recuerdo la conversación con Kathy no sé si era fuera de la tienda de campaña o qué es que es que casi la amedrenta o sea igual igual es no fue tanto no le dice una frase como la que has dicho porque has elegido al sabueso y no a mí o algo así le dice y no dice lo de a mí no dice lo de a mí dice en plan como y cómo andas con ese cómo vas con ese pero no fue oye cómo es que andas con ese muchacho no fue así te buscaría la página y te lo diría pero es que yo no lo recuerdo exactamente pero a veces esto yo lo magnifico en mi mente porque un personaje no me cae muy allá y mi recuerdo se queda condicionado pero el recuerdo el pozo que a mí me ha quedado es que West se moría de celos con Cacil de hecho tío al final al final cuando muere Cacil a West West cómo se siente mal está mal se siente mal o le importa a tres carajos está mal no está como sabueso pero está afectadillo no mucho pero está algo afectado yo no le veía a mí West no me da buenas vibras tío yo es que Cacil le pide perdón de hecho le pide perdón por su relación con el sabueso tío le pide perdón le pide perdón porque le da miedo porque le da miedo West claro y le dice que si se está molesto por la relación con el sabueso lo siente pero le confiesa que él es demasiado violento para ella y entonces él dice cómo yo voy a ser más violento que un norteño y entonces él no lo entiende y le grita algo así y se va y es como que tiene que justificar de no ya sé que como me había salvado la vida esperabas que yo y es como pero 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 que asco no 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 pero eso en realidad lo forma tu cabeza no dice nada de eso él piensa que tiene a ver yo creo que él piensa que la gente le cuelga ese San Benito porque le ha visto morder a uno la traquea le llaman el furioso y todo eso pero no se considera así realmente es que no y es lo que le joroba yo no creo que sea así yo tampoco considero a West así hombre a mí este libro me parece que se resasa que me parece que mejora con respecto al primer libro me gusta más West o sea hombre vamos a ver si no le da una a su hermana está claro que mejora ya poco es una persona es una persona arrepentida es más sabe que va a morir en esta batalla que tiene en contra los Kals de Bethoth y lo último que dice a su compañero es oye manda un mensaje a mi hermana y dile que lo siento hombre claro ahora no pues no haberlo hecho son su hermana ya pero vamos a ser o sea hay que entender el contexto también del personaje me refiero que sí hombre que sí que yo lo entiendo pero es que es muy fácil arrepentirse cuando te crees que te vas a morir es muy fácil pedir perdón porque no te quieres ir al otro barrio con deudas que ya hombre ya no le pide perdón porque no tiene la oportunidad de pedirle perdón es más antes de irse a la guerra lo que dice es a Glockta es que cuide de ella y ahora antes de morir cuando sabe que va a morir lo que quiere es pedirle perdón porque tiene esa espina acabada porque sabe que lo ha hecho mal entonces le ponemos una medalla sabes no le ponemos una medalla obviamente claro es un personaje con sus claroscuros pero me parece que este libro mejora bastante mejora pero que crece bastante dentro de mejora dentro de mejora no 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 como personaje es brutísimo no me refiero como buena persona es de las mejores personas que hay en el libro es el es el único que evoluciona hacia el honor hacia lo fácil dentro de lo que hay es una persona que sabe que lo está haciendo mal y que tiene que mejorar y está intentando mejorar prefiero a Bayaz o a Ferro o a Bayaz o a Bayaz que ha hecho el pobre Quay por Dios ya miro Quay que está ahí con sus videoclips no le considero un personaje en plan no sé Tron tú piensa que es un pavo que ha hecho regicidio que ha matado a la persona que juró proteger que hay que prácticamente ha intimidado a Cacil todos habríamos cometido regicidio en ese momento que sí hombre sí los norteños le dicen mucho estardado ¿sabes? sí sí desde luego que mucho estardado yo lo hubiera ido por el barranco el segundo día lleva un mes con el llorica de la disla ahí en plan es que corre mucho dos días antes le da su abrigo porque se está muriendo de frío y se lo da pero también también puedes coger a la disla darle una paliza dejarle paralítico y seguir con tu vida en ese momento la disla está mejor muerto que sí hombre han muerto miles de personas por su culpa pero ¿cómo asume el mando? ¿cómo hace que todos los por eso digo que es un buen estratega es un buen coronel es buenísimo yo me frustraba me frustraba en la carga sí y y es un normal de la disla de no no vamos venga vamos allí a primera línea como si fuera esto es tu jefe es tu jefe haciendo las cosas mal y tú diciendo pero tal cual tío va a petar le faltan jugadores sí sí pero totalmente en plan ay 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 la farola que más alumbra del vecindario y va diciendo tira tira manda los manda los jinetes tú mandalos no nos ponemos aquí todos tú diciendo pero es normal que te han dejado allí precisamente para que no estorbes para que no te cruces con nadie y vas a liar y bueno claro al final pues sucede lo que sucede yo pensé que iba a palmar ahí por eso os digo que mejor la disla ha muerto porque es como cuando muere x personaje en juego de tronos que todo el mundo decimos sí pues aquí es un poco lo mismo sí es en plan por favor hazlo encima se van para 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 investigar y ver que no los piden con el culo al aire y cuando llegan de investigar los norteños y west te encuentran es más que dices tú será algún nórdico de de bezos quien está haciendo esto a cacil es la disla es la disla que después de que le haya dado su cazadora o sea su todo el tío quejándose por todo tal y dices pero pero será y sí sí a ver una patada en el pecho y tirarlo por el barranco era lo mínimo es asqueroso pero no quita no quita que west sea lo que es west es muy parecido no muy parecido porque no es de la misma naturaleza pero es es otra persona que abusa de gente de otra forma diferente pero no deja de ser lo mismo en verdad lo que pasa que como en ese momento vemos a la disla hacer eso claro es un acto que te genera mucha repugnancia entonces tú quieres cargarte a la disla y como el que lo hace es west precisamente west te cae simpático porque acaba de hacer eso pero es que west claro no deja de hacer otras cosas también entonces al final son la misma mierda con cacil no hace nada cuando le ve que está con ese abuso pues le jorba porque le roneaba la chiquilla un poquillo y ya está claro y va a su tienda iba a su tienda hombre claro David que estamos en la edad media por favor el pastel me da igual iba a su tienda no sé pero que sí que entendemos que es muy controlador con las mujeres y eso obviamente es lo que le pesa a west y es su sombra y su mayor sombra su control sobre las mujeres y su propensión podemos decir que west es un poco señor es muy señor es un señor impulsivo pero luego tiene facetas muy buenas también que es lo que enriquece a este personaje no como personaje me parece que enriquece el libro solo hemos visto su comportamiento con su hermana y con cacil y con cacil y no sé yo si eso nos da el derecho de decir que es controlador con las mujeres pero es que no he interactuado con más mujeres en los libros por eso una es su hermana no se puede justificar pero entiendo que es porque es su hermana no es porque sea cualquier mujer y con cacil no sé yo creo que no tiene un patrón tiene un patrón pero bueno salvando las distancias de cuando llegan y se reencuentran otra vez con el mariscal bur que se empieza a sentir fatal empieza a vomitar esa mierda negra y le toca yo no sabía que le pasaba a este yo tampoco tumor de estómago o sea como un catedral yo pensé yo cuando le estaba leyendo pensé que la bruja esta la bruja de Bezo le estaba haciendo algo yo pensé que le estaba hechizando le he envenenado alguna mierda chunga yo pensé que era un hechizo a distancia esto es indigestión lo dejan ahí y toma el mando West como un campeón y prepara los flancos para no sé qué para no sé qué y al final la batalla final contra los bueno antes se les alistan unos carls del escalofríos que también me daban mal rollo ah y escalofríos eso quería comentar ahora los norteños mola y lo de los norteños el escalofríos es grandioso sí mola mucho escalofríos tenéis submovidas justamente lo que hacen los norteños con escalofrío en parte obviamente no es igual porque no es igual hacen lo que les hubiera gustado que hubieran hecho con ellos cuando llegaron a la unión en plan oye estoy aquí para echaros un cable aunque seamos norteños y a priori somos enemigos la unión lo que hace es rechazarles es por eso por lo que luego acometen el secuestro de West y de Blur y aquí lo que pasa con escalofríos es justamente lo contrario llega a donde están los norteños y los norteños no hacen con él lo que han hecho antes la unión con ellos sino que la cogen en cierto modo con su salvaguarda en plan de se la jugaron un poco eso te iba a decir pero se la jugaban mucho estaban en inferioridad numérica necesitaban peña y sabían que los carls son muy tops dentro del ejército de Bezo aparte que son en principio traidores y les dan una información muy buena de lo que va a hacer Bezo de hecho les filtra información porque los carlos sabían y cuando forman los cuatro flancos que cada uno se va a un grupo West se va al frente luego los norteños con algunos se van a las montañas que luego vienen los Shankas y el temible que eso entraremos ahora yo creo que es la batalla final si queréis la comentamos es que hay un punto importante antes de comentarlo o sea Bezo realmente el perro de él no es fiel ni a los norteños incluso o sea está haciendo tratos con los Shankas con los Caritas Planas que son el principal enemigo de los norteños o sea está siendo una ratilla el Bezo porque quieren expansionarse hacia abajo con una sucia rata de cloaca sí expandirse mal por ver pues en general los norteños macho el grupo de Sabueso me ha parecido la leche sobre todo he disfrutado mucho de las escenas en plan comandos en plan de tú por aquí y por aquí tú el de la izquierda y el de la derecha pero claro se pone por detrás y dice cuál es el de la derecha tu derecha o izquierda ¿sabes? ¿a qué te refieres? y el que tenía que bajar el que tenía que bajar por la ladera para ayudarle y resulta que vienen todos los Shankas y no pueden bajar como habían dicho pero siempre les había y abajo las están pasando bueno sí la primera flecha que viene pum a Cacil en todo el pecho bueno en un costado eso ahora en la costilla el temible el temible a ver salió en el primero en el segundo capítulo de la voz de las espadas y no lo hemos vuelto a ver recordemos que es un norteño con el pelo largo la mitad del cuerpo tatuado con tinta azul en súper vasta todo entero y la otra mitad del cuerpo lleva una armadura de hierro negro también hay una hay una ilustración del temible ah que guay es la última ilustración del temible que tenemos en la edición ilustrada que os comentaba antes es la última que sale en el libro la puedes enseñar exactamente y es que aquí parece ultra grande el temible a ver yo me la imagino así de grande pero no así la armadura yo tampoco es que a ver yo así de grande no me lo imaginaba yo sí por la extinción del combate ¿por qué? porque hay momentos en los que dice que de repente esquivan el brazo y le clava la espada o no le clava un puñal debajo de la axila pero claro aquí la axila está a la altura más alta que un pino espera es que yo entiendo que eso no es un pino es un arbusto es un arbusto él no mide 25 metros no que son pinos son pinos no hombre no puede ser fíjate los troncos no yo son pinos pero a ver es imposible no puede ser no puede medir como un edificio de siete plantas es que lo estoy diciendo yo que tengo la edición delante que son troncos que son pinos pero no lo escriben así en el libro bueno igual es una fumada de la Verkrom que hizo tríceps de más y dijo acepto esta ilustración yo imagino que medirá como dos metros setenta claro es exactamente lo que os estoy diciendo que no me encuadra la ilustración con lo que se lee en el libro es que la ilustración de primera según la he visto no me ha parecido que fuera más alto que un bosque pero claro que sí que sí que sí que es justo eso es que están los pinos a su alrededor no son arbustos son pinos o sea no son setos porque acaban en pico son pinos con su tronco setos rotos que no que no bueno en cualquier caso tronquillo es un pibe para que la gente la vea fijaros echarla más para atrás hombre he visto desde aquí sí que parece un poco que fíjate en los árboles de detrás sí sobre todo los de detrás y aparte la armadura pero la armadura es mitad cuerpo yo me la imaginaba como la mitad hacia la izquierda simétrico eso es todo full armadura sin un hueco y la mitad a la derecha cero armadura y todo tatuado eso es y la cara que es una cosa que describen muy bien es que todo el rato está haciendo muecas es como que tiene un tic o algo en la cara y todo el rato está abriendo y cerrando la boca guiñando los ojos haciendo muecas eso es fijado ¿lo dice? sí, sí pero no me acuerdo esa parte que yo entiendo que es un pibe de dos metros y medio todo grande yo que sé un bicharraco la batalla final que se le meten todos a pegarle bueno primero se mete va el sabueso pero se mete por medio tres árboles y luego cuando le da el golpetazo a tres árboles se lo manda a Parla que le mete un mazazo en las costillas ah, dos puñetazos dos puñetazos con sus armaduras y luego vienen todos Do el negro y todos los demás a intentar escalfrío escalfrío y le hacen huir al temible pero esa escena de cuando empieza a formarse la niebla que aparece andando Roberto ¿dónde aparecía has dicho en el primer libro? el temible justo al principio mandan unos emisarios mandan unos emisarios a la corte del rey al congreso a decirles a decirles no sé qué era es el mismo es el temible el que aparece como un emisario y el temible se corta se hace sangre se apuñala un antebrazo es el mismo yo no había creído que era el mismo y no habla habla el otro es que claro es que os lo digo o sea a mí en el libro primero tenía la ilustración que me parecía un bicharraco enorme y luego tenía la descripción pero es que la descripción del combate a veces me parecía que era un tío enormérrimo como el de la ilustración y a veces no porque había momentos que pegaba puñetazos en las costillas y reventaba todas las costillas como si fueran ramitas que lo dicen así pero eso sí pasa lo que pasa es que no mide 15 metros pero cómo te vas a reventar todas las costillas como si fueran ramitas de un puñetazo it's magic my friend uff no sé de hecho se llama creo que en el primer libro ya dicen su nombre que tiene un nombre muy chulo además cuay yo no recuerdo su nombre sí es que yo no recuerdo que fuera que fuera es 100% no no es el temible fijo Fenris el terrible es verdad el temible y sale y lo dice al principio y además al principio le presentan además y le llaman Fenris el temible y es cuando te especifican que está haciendo gestos con la cara todo el rato continuamente sin parar sin parar sin parar todo el rato pero es en el primer libro no en el segundo primer libro la voz de las espadas vale 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 sí sí pues ya os digo que no sé dimensiones como pensáis que es de grande dos metros y medio dos y medio y no más tampoco es humano entiendo bueno no sé si te da sangre demoníaca o algo así la niebla también la niebla que produce miedo o sea todos los carls se cagan la pata abajo con la niebla hasta que hace battles out no sé si era tres árboles tres árboles se pone delante detrás del tronco y dice a la carga más 15 de ataque a todos y hala dice pero la de tres a la de tres como tres y ya o tres o tres y tres no importa tú sal corriendo como le pegan no le hacen nada en la piel que es lo que mola que entiendes tú que espera porque nosotros estamos condicionados Sergio ¿qué opinas de por qué con lo que habéis dicho ya sé lo que va a pasar está una maga detrás tan que no es el daño ya está tú crees eso tú crees ¿por qué lleva la mitad del cuerpo tatuado y la mitad del cuerpo con armadura? eso es lo que piensa todo el mundo cuando lo lee claro ¿por qué solo lleva la mitad de la armadura tío? todo lo que le clavan es que yo no me imaginaba la mitad de la armadura porque estaba condicionada por la ilustración yo me imagino que el casco los brazos los puños te ha hecho daño es una condición chunga es que yo me lo imaginaba como la ilustración la ilustración no tiene medio cuerpo cuando armadura y medio cuerpo es armadura tiene armadura en la cabeza el yelmo tiene armadura en las piernas y tiene armadura en los brazos pero el pecho tiene un pelín solo en el libro te lo describen específicamente con que desde arriba se le sale la armadura y todo no la cabeza la cabeza la tiene llena es el casco entero sí el casco sí pero a partir del pecho tiene un lado tatuado entero y el otro lado armadura yo no le recuerdo yo recuerdo que decía que estaba tatuado con azul y ya está yo no he visto jamás una imagen de él hasta esta nos imaginábamos igual tú y yo de hecho redujimos lo mismo claro o sea lleva él de hecho la parte es que lo de la mitad no sé si es por el tercer libro o por el segundo no 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 ya directamente en el primer libro te dicen que aparece un maromo de 2,70 que parecía que su piel era azul de la cantidad de tatuajes que llevaba en la parte derecha de su cuerpo creo que era la derecha y toda su parte izquierda iba full armaduras como si llevara una armadura y lo hubieran cortado verticalmente no recuerdo esto es la típica que luego me leo el tercer libro y digo cabrones no 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 de hecho mientras charlamos ahora sí si quieres Robi búscate en la descripción ya para también salir nosotros de dudas es lo que estoy haciendo y vamos comentando Sergio en el libro que es la que nos interesa hombre claro 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 tengo aquí delante vale vale la muerte de Kathy yo me imagino eso que hay un mago o una maga detrás que se está tanqueando el daño porque cuando se saca la espada de tres árboles creo que era se la saca del muslo dice que no deja herida no se cura se cura entonces imagino que tiene un healer detrás sabes o algo así vale vale el hombre este y que la niebla será para ocultar a la healer lo más seguro pero es que es niebla que da miedo o sea que la gente huye de espada es como una bomba es niebla nazgul es niebla nazgul pero sí sí que me ha gustado mucho en lo que Robert busca esto coméntame que te impactó como comentabas antes fuera de micro que te impactó mucho la muerte de Cacil como está escrita uno de los puntos que más me ha revuelto el estómago del libro y creo que es el que más de todos es el de la muerte de Cacil me da mucha pena no es un personaje al que le tuviera especial cariño pero aún así me ha provocado esa náusea esa arcada a la hora de estar leyendo en plan con esa cara de no y eso pasa muy pocas veces en mi caso por lo menos cuando está sabueso desesperado diciendo tranquila no es nada lo vamos a arreglar y por dentro dice mentiroso 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 y pega un tirón a la flecha y no sale porque claro la flecha se habrá metido entre dos costillas y se habrá dado la vuelta entonces no sale porque está atrapada por las costillas entonces dices tú uff que dolor pero es que tiene otras tres o cuatro veces más y no y te describen como le sale esa sangre esa baba rosácea de sangre de la boca de Cacil y dice tenemos que atravesarla para sacarle la flecha para el otro lado y dice Cacil ¿qué? y empiezan a empujar Cacil se desmaya sacan la flecha y dice uff poca sangre y dice esto es bueno y dice esto es bueno esto es bueno sí esto es muy bueno está haciendo como espavientos esto es bueno esto es bueno tranquila Cacil te voy a poner esta mantita para que seas caliente no sé qué tal y le dice el otro sabueso que ha muerto que está muerto es que me reventó o sea me destrozó o sea me hizo pupa es muy gratuito porque yo no me esperaba que fuera a morir Cacil es que es tremendo es que es tremendo es tremendo este libro tiene partes así e incluso partes que no te esperas para nada y de repente ocurren desde la nada ocurren y hay varios pasajes que ocurren lo mismo que están hablando de algo riendo y de repente pa y te cambia de repente a lo más tétrico y lo más oscuro del mundo y es como uff sí bueno empieza la niebla dice había una sombra en la niebla una sombra demasiado alta y demasiado erecta para corresponder a un shanka era un hombre enorme descomunal tan grande como tul o más un gigante o sea aquí te dice que es como tul más o menos o más con lo de gigante con la imagen y luego un poquito más abajo dice había estado en muchas partes el sabueso a lo largo y ancho de todo el norte pero jamás había visto un ser tan extraño y antinatural llevaba la mitad de su cuerpo enfundada en una armadura negra un ensamblaje de planchas metálicas tachonadas y atornilladas batidas y aristadas retorcidas y erizadas con pinchos claro espera 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 al margen de las correas cintos y hebillas que sujetaban la mitad de la armadura la otra mitad estaba desnuda el pie descalzo el brazo derecho desnudo la mitad del pecho al aire todo ello abultado con feas placas y cuerdas de músculos una máscara cubría su cara al aproximarse el sabueso advirtió que el gigante tenía la piel tatuada teñida de azul y llena de minúsculas letras no había ni un solo centímetro en su cuerpo que no estuviera garabateado aparentemente no iba armado y por eso no resultaba menos terrible de todas maneras yo pensé que estabas buscando la descripción de la voz de las espadas que creo que lo describen mejor aún todavía la primera vez que sale pero vamos yo al imaginarme lo de la mitad del cuerpo con armadura me imaginaba que tendría pues eso mejor parte del pecho parte de las piernas la cabeza y es que además es como acompaña a la ilustración entonces estaba yo esa ilustración está muy mal hecha está ultra condicionado por la ilustración pero ultra condicionado pero la ilustración la viste antes de no ocurre prácticamente a la par más o menos entonces está muy condicionado porque yo me imaginaba con la mitad en plan mitad que está incompleta simplemente no mitad que fuera two faces si te entiendo lo que quiero decir que igual hay mucha gente que ha entendido que es la mitad del cuerpo pero claro al decirte que solo tiene una pierna y solo un brazo entiendes tú que el resto de la armadura pues solo cubre simétricamente la mitad de su cuerpo que bueno que puede ser que luego mucha gente a ver yo estoy buscando ilustraciones en google y casi todas los dibujos que hay no los busques Sergio ni se te ocurra buscarlos no 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 los busques casi todas las ilustraciones son literalmente que lleva la mitad hacia un lado una armadura y la otra mitad no pero david esas ilustraciones no están en el libro en el libro cuál viene qué has visto pues la ilustración del libro la verdad que está bastante mal hecha sí es que está mal hecha porque yo me imaginaba es más estaba pensando en un gigante de warhammer hecho sigma es que es demasiado grande y la armadura no está bien dibujada seguro que sí el temible ese sí 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 es el temible es el temible y no es tu duro o alguno de estos no lo viene justo en la parte en la que sale el temible pero es que no se parece al temible o sea hay que decir no sé pero es el temible está tatuado en azul tiene tatuajes azules está tatuado en azul en la ilustración sí 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 tiene tatuajes sí tiene runas tiene que ser el temible pero es que ya en el primer libro creo que al principio principio ya te le describen que a mí además me quedé mucho porque me gustó mucho el personaje cuando apareció claro pero es que por eso yo no le relaciono con el primer libro claro porque parece otro claro cinco metros digo no era un tío cinco metros el que entra en la sala claro que no mucho menos no era un pavo de cinco metros no 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 entonces claro por eso pues tú a partir de ahora además es importante imagínatele con media armadura hacia un lado y la otra mitad lo único que lleva son las correas que atan la parte de la armadura izquierda y todo brazo derecho pierna derecha pecho todo eso va al aire solo que tatuado todo y la parte izquierda lleno full epic full epic de Black Temple cuando leíste el segundo libro os disteis cuenta de por qué era así eso no 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 nos dimos cuenta de por qué era así pero teníamos una teoría que yo le dije a mi hermano yo creo que esto es por esto yo también lo creo pero tú sabes que cuando tres árboles y todos le pegan en la parte que tiene tatuada no le hacen daño no no le hacen daño no sangra no sangra a poquito y él 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 cuando en el primer libro se apuñala su propio brazo ya está ya está yo te doy te doy hechos que has leído ya pero que des unos hechos y no otros ya es pista no te estaba dando todos los norteños alguna cosa más que decir de ellos no me ha gustado mucho esa trama me ha gustado muchísimo mola mucho como acaba también o sea con el entierro cuando dice la tarjeta es que me gusta mucho cuando deciden que Sabueso sea el jefe sí pero es es osco el que que no recuerdo bien decían que dice que viene viene es que lo frío dice oye ha muerto el tres árboles los carls están desmotivadísimos quiénes va a ser ahora nuestro jefe y dicen pues ni yo ni yo podemos ser jefe porque yo no le seguiría a él y él no me seguiría a mí así que que sea Sabueso y dice Sabueso ¿qué? pero si nunca he llevado a nadie a nada con tilde ¿qué? pero no dicen unas palabras cuando entierran a las dice uno de ellos el que nunca el que nunca habla el que nunca decía las palabras que es como que nadie sabe qué decir y es osco precisamente el que no habla el que no habla el que hace un speech súper súper tal porque siempre era tres árboles el que lo decía me gustaba tres árboles me gustaba su nombre el nombre de los norteños me flipa sobre todo pero venga vamos a pasar a Glockta si os parece porque si no venga va dale a Glockta ¿quién quiere darle a Glockta? dale tú Robby Glockta a ver le manda al archilector Sult a Dagosta pero dinos que es cierto que a veces se me hizo un poco bola tanta traición y tanto mirar y tanto torturar hay una cosa que me gusta mucho que experimentaron un poco más que son las torturas me apetece que sean muchísimo más duras y eso es un punto negativo que en el primer libro con la Inquisición no veíamos y aquí dije hombre esta en Dagosca necesita sacar información 100% va a empezar a torturar a lo vasto y ha cortado un par de pezones que están bien pero bueno pensé que a la piba la Ider la iba a crujir y que va de hecho no no de hecho todo lo contrario la deja libre le va a crujir Vitary de hecho si Vitary que guay me encanta su nombre a ver la trama me ha gustado mucho me encanta como tiene que ir financiándose porque ve que todo está hecho una basura y no va a llegar al siguiente día y mola como lo va consiguiendo como defiende a la parte baja de la ciudad en contraposición a la alta como se enfrenta me recuerda mucho a a Juego de Tronos a Juego de Tronos a Juego de Tronos a los consejos del rey es Lannister sí es Tyrion en el segundo libro es Tyrion Lannister y el sacerdote de ellos me parece un poco como el de los pajaritos no el de los pajaritos no el Varys no el otro el gorrión supremo ah sí me recordaba no es igual el padre de Elizabeth Swan luego me gusta mucho el mercenario de no sabes por dónde que no sabes ni cómo te va a salir el mierda es que parece un borracho que tiene las uñas sucias los ritos asquerosos yo me esperaba una traición en el último instante de Koska o sea me la estaba oliendo toda la trama diciendo el Koska este le va a vender a los gurkos o a Eider o a alguien y luego la parte más misteriosa que es que no sabe de dónde sacar el dinero y de repente viene el Maulcis este que es el representante del banco y le dice toma un millón de marcos y claro el otro no quiere aceptarlos pero es que si no porque le envía cartas esas partes me gustan un montón como al principio de los capítulos te van informando de esto tal y él de una manera súper sucinta perfecta en plan de con todo el respeto posible necesito más recursos no te doy una mierda majo arréglatelas y de repente aparece sirvo y obedezco eminencia y de repente aparece un pibe que te da un millón de pavos y dices tú ¿quién son estos? y le han reclamado un favor a Glotka cuando quiera y cuando se le precise y claro él tiene que aceptar que entiendo que ya el favor se lo han cobrado cuando le dicen que no investigue la muerte del hijo del rey ¿no? yo entendí que no yo en ese momento no entendí que tampoco o sea yo entendí que sí le han dicho oye en un momento determinado iremos a hablarte y te diremos que hagas alguna cosa o no hagas alguna cosa y le han dicho que deje de investigar la muerte del hijo del rey ¿no? entiendo que ya está bueno sí en verdad sí quiero decir si yo no sé no no es verdad yo en ese momento cuando dije ya está ya te han dado la orden no investigues a seguir sí pero el problema lo sigue teniendo porque seguían de a Oscar todavía entonces no 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 esto es en Adwa ah es cuando vuelve es que yo pensaba que eso era yo pensé que eso era del tercer libro pero no esto es cuando cuando vuelve a Adwa tiene que investigar la muerte del hijo del rey le dice el archirector Sult que tienen a este Gurko que este Gurko cargue con la culpa y ha tomado por saco y él dice ok vale inclinamos al Gurko pero yo sigo poniendo cuenta y riesgo investigando dónde está el soldado que estaba en la puerta dónde está no sé quién dónde está no sé cuál y le vienen los del banco y dicen oye como sigues investigando esto no ¿recuerdas cómo se llamaba el banco? lo dicen valianti no sé qué valianti no sé qué valinti valk valinti valk o algo así que son los mismos que salen en el primer libro sí que son los mismos del primer libro de los especieros los especieros porque aquí eran los sederos creo aquí eran los sederos y la maestra Eider y todo eso y ¿qué os parece el ataque? eso te iba a decir Shikel no recuerdo ni cómo se llamaba Shikel la devoradora la devoradora que luego la intentan torturar y no hay dios que bueno se ríe en su cara es una chavala de 16 añitos 14 años o 14 años que tiene más fuerza que todos los practicantes que tiene que Vitary que todo o sea 4 o 5 que Frost que es un marrón 4 o 5 ¿cómo se llaman los ayudantes? practicantes practicantes y no se la bajan se los tanquea a todos y al final ya son 3 practicantes en verdad Severar, Vitary y Frost ¿Severar estaba ahí? sí estaban los 3 vale pues esa parte me gusta mucho porque son inmortales a priori aunque luego la queman cuando ven que ya no le puede dar más información aquí hablábamos de Wes de que es mal tío Glotka ya ni te cuento con tal de salirse con la suya ¿qué os parece lo de que le corte la cabeza al gurco que viene a parlamentar? a ver quiero decir estas estas concesiones de viene a parlamentar en plan rendidos los pasamos por la espada tampoco me parece demasiado de mala gente cortarle la cabeza a un pavo que tiene un ejército fuera para invadirte ¿sabes? quiero decir uno menos ¿sabes? pero me gusta esta parte porque se le ve harto a Glotka pero está harto hombre le han mandado a una ciudad sitiada que es reventada sin recursos encima a defender la ciudad y aparte a intentar encontrar quien es el traidor es que es imposible claro es una empresa imposible es imposible y luego así pasa que le dicen oye vuélvete para acá yo ahí me sorprendí muchísimo no pensé nunca que le fueran a mandar que volviera y ahí me siento casi más aún que como decía David con Bayaz la trama de Glotka acaba de repente dices hey venga te vuelves hombre si llevo aquí dos meses intentando hacer que la ciudad no caiga a mí me jorobó me jorobó no ver cómo se solucionaba la ciudad en persona me jorobó verlo pero bueno vemos bastante batalla dentro de la propiedad bastante asedio y al final sabes que la ciudad va a caer entonces pues me gusta mucho lo del foso como le inundan me recuerda al abismo de Helm un poco salvando las distancias una especie entre Minas Tirith y las catapultas cuando se levanta y están cayendo pedrolos y bueno todo en llamas como todos los días luego la parte alta de la ciudad la recuerdo como el septón supremo de Dubrovnik de Desembarco del Rey muy parecido a todo eso me gusta mucho me gusta mucho a mí me ha gustado mucho de Glotka sobre todo el capítulo este en el que vuelve a Adwa a la unión y está soñando que es el el coronel Glotka y es diciendo el vayas este ¿qué está haciendo? dime qué está haciendo no sé qué y justo la persona que está con el sueño le dice sí sí te cuento y pega tres golpes al asiento en el sueño o sea ve que la persona está hablándole y pegando golpes en el asiento y de repente escuchas tu salto de carro de página y suena pum 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 y es Glotka en la cama en plan reventado ¿quién viene ahora? y están pegando golpes en la puerta o sea como el sonido del exterior de la realidad se funde con el sueño onírico y justo hace ahí el solapamiento el fundido cruzado entre el sueño y la realidad me gusta mucho ese tipo de recursos me gusta muchísimo eso es cuando le creo que Vitari le llama para decirle que Sult le quiere ver y cuando llegan ahí ve que el hijo está muerto devorado por alguien que pensaba según llegaba según llegaba a Adua pensaba que se lo iban a cepillar cada vez se flotando en los muelles ese recurso que siempre lo hago usando que llega y le da unos días libres el archilector en plan yo pensé que le iba a echar una peta del copón él lo pensaba él lo pensaba no sé me gusta un montón ¿qué os parece que perdone a Aider? me parece mal o sea le parece bien pero me hubiera gustado que lo hubiera hecho sufrir muchísimo y lo hubiera matado le atrae le gusta le gusta no le gusta que le va a gustar hombre claro que sí pero si se la se la insinúa a ella la primera vez que tiene una reunión y él ya le hace ojitos y las habla por eso porque le gusta en el fondo perro viejo vamos pues cae ¿no te fastidia? no si cae yo no creo que sea porque le gusta yo creo que la salva porque sabe que realmente la tía ha hecho algo bueno o sea era un buen plan lo que tenía Aider montado para salvar a la gente que realmente de eso trataba rendimos la ciudad porque va a caer sí o sí pero aquí no muere nadie Glocka no deja cabos sueltos nunca y si deja un cabo suelto es porque la hace a tirar y la chapala porque además tiene frases cuando tiene la reunión tiene frases como que nunca hacía mucho tiempo que una mujer no le ponía ojitos tal no sé qué tío pensar que Glocka libera a la mujer porque le mola me parece que es tirar por suelo toda la evolución del personaje en este libro claro claro que lo es es el primer riesgo que asume realmente por una persona porque sabe que está tomando la decisión correcta es más la segunda decisión que toma pero cómo va a ser la decisión correcta si tiene órdenes específicas de matar al traidor no está haciendo lo correcto está haciendo lo incorrecto y por qué está haciendo lo incorrecto digo que Aider está haciendo lo correcto y por eso la deja no está haciendo lo correcto como que Aider no está haciendo lo correcto lleva un pacto perfecto con los grupos para sus propios planes pero es que para su gente Glocka no está ahí para eso él quiere saber quién ha sido el traidor a ver Glocka ese es el punto que dice Sergio que Glocka sabe que lo que le ha mandado a hacer el archilector es injusto porque ella quería salvar la ciudad y se la va a cargar por intentar salvar las vidas de todos los habitantes él no le parece moral dice dice que el segundo dice el primer error de la ciudad de Dagoska si no sé qué y el segundo error ha sido llegar yo aquí es que sabe que lo que está haciendo él es entorpecer lo que está haciendo bien Aider realmente porque la ciudad con Glocka sin Glocka y va a caer vamos yo no creo que sea tirar por tierra la evolución es más al final del libro deja morir a quien tiene que dejar morir porque no le queda otra y sabe que no ha sido sabe que no ha sido el asesino del príncipe lo sabe y aún así le deja morir y aquí no la deja morir cuando sabe que debería matarla y encima miente no depende de él no depende de él aquí no depende de él es más Glocka sale de la sala de interrogatorio va a la sala por la cual está venando Schultz para decirle oye este tío está diciendo la verdad este no es el que ha matado al heredero y le dice Schultz vuelve ahí no sé qué Schultz dice o te mato o llamo al otro con el que te ha puesto a competir exacto y Glocka no le queda ningún otro remedio que hacer eso digo más sigue buscando eso es Glocka sigue buscando cuando sabe que el archidelector Schultz aunque no le haya dicho expresamente que no busque no le hace ni gracia que haga eso a ver que yo esa percepción que tuve en la primera reunión no visteis un shippeito entre ellos dos de verdad no en la primera relación lo que vi es a Eider intentando inútilmente seducir a alguien que no va a caer ante eso porque es un inquisidor como la copa de un pino y no sé es que si Glocka fuera susceptible a ese tipo de encantos no estaría donde está es que Glocka no creo que sea susceptible a como haces lo correcto te dejo con vida tampoco creo que sea susceptible al final nunca tiene elección nunca hace lo correcto porque siempre está atrapado siempre tiene sirvo y obedezco y soy tu perrito y ahora que está en otra ciudad que no saben que se van a enterar lo hace claro pero previo acuerdo con Vitary para que no le diga a a Schultz lo que ha hecho a cambio de llevársela a ella de hecho se lleva se lleva a Vitary por sus hijos sí por sus hijos y él lo dice creo que en algún momento esto perdóname si lo recuerdo bien pero creo que dice en algún momento que se está ablandando lo dice él cuando puede ser cuando él vuelve arduo así no sé yo creo que puede ser que sea mi percepción pero yo entendí entenderlo así que le hacía ojitos no que caiga pero que la decisión final también tiene que ver un poco con yo tiro más por la opinión de Sergio pero bueno que puede ser también también podría ser pero bueno es la trama siempre espectacular sí trama política y triquiñulas por aquí y triquiñulas por allá a pesar de todo a mí me gustó más la trama de Glockta del primer libro o sea está guay esta trama pero me moló más la de los especieros que la de los sederos no sabría decir a mí es que lo de Glockta me mola mucho es que mola pero es que te lo cortan tío y es que te ha pasado un poco lo mismo que a mí con sí es lo que te siente que es lo mismo que te vas a decir con el otro lado al final no he visto el desenlace de esto ya 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 y mola mucho su relación con Ardy sí cuando va a la ciudad y ve que está viva que la ayuda mola mucho ¿cómo la encuentra? ¿cómo la encuentra? despojada de todos los muebles echa una mierda y le dicen ¿quién te ha hecho esto? le dice no sé quién le dice vale mañana tienes tus muebles en casa mañana lo tienes todo igual ¿quién ha sido? y van con el mechero mierda y le tortura de hecho el otro viene a suplicar a Ardy lo siento Ardy le pega una paliza además mola mucho porque dice a Frost búscale busca a esta persona hazle daño hazle daño tráele aquí dile con quién se ha metido dile lo que tiene que haber aquí mañana tiene que estar igual o mejor de lo que estaba todo y luego córtale un poquito sí ¿qué título tiene Glotta? en verdad ¿cuál es el título de Glotta? pues ahora era el superior de Dagauska y ahora es el superior de Adwa junto con el otro tío ¿no? superior superior Glotta ¿no? superior Glotta lo entiendo estoy seguro antes era coronel ahora creo que superior siempre le llamaban de alguna manera rollo superior inquisidor Glotta no pero superior es como un rango más ¿no? creo que sí es como el jefe ahora es el jefe de la ciudad de Adwa pero compartió con el otro pibe que es con el que le han puesto a competir vale el insult sí estaba buscando a ver pero no el superior sí superior Glotta superior y el final con la muerte del Gurko me da mucha pena el Gurko ¿te da pena el Gurko? que se llama el Turco el Gurko encima creo que el tío está yendo de buena fe ¿sabes? hombre de buena fe porque yo creo que incluso a los Gurkos no les interesa la guerra ya ¿sabes? pero si están atacando sí pero les ha costado muchísimo tomar a Dagauska bueno eso es relativo porque cuando le intenta coger la confesión Tulkis le dice que cree que han sido los seguidores del profeta que precisamente son los Gurko no sé veo ahí como los Gurko es como una excisión entre los que siguen al profeta y los que siguen al emperador y luego veo que al banco ¿cómo? no es como que están separados pero como que hay como una vice el ejército está por detrás del emperador el ejército Gurko no iba full le estaba mandando la avanzadilla faltan las naves porque se lo dice Yulwei que por cierto aparece para darle las news a Glota y le dice a ver a ver que no que el ejército Gurko o sea que no tienes nada que hacer que esto esto es la avanzadilla que tenéis la flota del copón que estáis pensando que estos son cuatro mataos y os van a barrer sí ojo ojo me encanta también para ir acabando la relación que tiene Glota con Ardy se les ve súper sí es lo que decía antes son muy iguales pero me mola porque es con la única persona yo creo que Glota es distinto afín y ya no afín porque en realidad se conocen porque eran amigos West y él y entiendo yo que la conoce por eso porque yo no sé que nos han explicado la relación porque Ardy ellos se conocen del ejército y Ardy no fue Ardy se quedó en el pueblo por eso porque tienen tan buena relación ella con Glota porque son afines yo creo que porque tienen el mismo humor los dos son los dos son gente que ella ella como porque date cuenta que West al final es un es un es un es un es un carcelero de arte no que no es de la clase noble que es un del pueblo llano ¿vale? es del pueblo llano y Ardy también lo es y con lo con lo malo de que además es mujer que esto es la edad medieval y ya sabemos que ahí vale de hecho Ardy no quiere que le vean con o sea con Jezal con Jezal porque bueno al revés más bien Jezal si quiere pero no lo pueden ver en público ah bueno ya porque que fama va a tener pensando luego te dice va a jugar contigo te va a dejar y tú que ¿sabes? ya no te va a querer nadie entonces es como una especie de desdichada y marginada de alguna forma porque aunque sea una persona que venga del pueblo llano se mueve con gente de rango noble o superior entonces Glota yo creo que se siente identificado con ella ¿qué creéis que va a pensar Ardy cuando vuelva Jezal con media cara chunga? hombre a ver podría hacer el ejercicio de Invent y decírtelo pero como me he leído el tercer libro pues bueno pero yo se lo pregunto a Sergio yo creo que no va a ir a buen puerto que no yo creo que yo creo que fíjate que Ardy le va a gustar menos Jezal por ser como es por ser más a lo mejor como West incluso porque creo que Jezal está ganando ese tipo de tablas de sargento por así decirlo y creo que Jezal va a llegar y no le va a gustar tampoco a Ardy yo iba a decir una cosa relacionada con lo que has hecho fuera del micro antes pero no puedo no sé yo me lo imagino así yo creo que no va a ir a ningún puerto lo de Jezal y Ardy yo me lo imaginé porque no sé no sé cuánto tiempo han estado fuera pero tampoco excesivamente demasiado medio año un año ¿tanto? ¿tres meses? sí tres meses yo tenía muchas ganas de que se reencontraran que luego ya veremos pero Ardy me parece muy buen personaje me gusta mucho la escena de Ardy en la que está pegándole patadas en la cara en la nariz al tío para se sienta así casi se cae de la impulso se sienta así sobre la mesa y le dice Glodka ¿estás bien? ¿no quieres pegarle un poco más? dice no bueno sí y le pega un par de patadas ahora se sintió plena realmente pues estaría rápidamente ¿personajes favoritos David? Logan Logan y Glodka pero luego Logan ¿Rober? sí Logan Glodka y Jezal también me gusta mucho yo voy a decir Logan y Ferro Ferro Malgin pero todos hemos coincidido todos hemos coincidido con Logan sí y fíjate que me parece curioso porque la mayoría de las veces que ves gente que lee este libro y comenta y tal es Glotta siempre que sí que Glotta es es God pero es que Logan me parece Dan Slipper de esta saga que nadie hace tanto bombo con Logan y Logan me parece espectacular que tío mira las escenas de Ferro de coge cuatro flechas del carca se las deja al lado del muslo coge una flecha cuando la flecha todavía no impactó en el objetivo está sacando la segunda flecha para impactar en el segundo objetivo esas escenas me parecen tremendas y ese matiz de romper el muro férreo que tiene Ferro como personalidad y ver esa persona es humana pero lo rompe Logan lo rompe Logan por eso digo que Logan y Ferro para mí son este libro por algo están en la portada ambos yo a Logan no me lo imagino ese libro tiene unas ilustraciones de mierda lo siento porque en Logan Logan están diciendo todo el libro que da asco que tiene 200 cicatrices que está desfigurado que lo flipas que es el horror hecho persona y luego ves las ilustraciones de Logan y parece que están sacadas de Wattpad tío es al final un husbando digo que es esto a mí sí que me ha gustado tío no sé yo tampoco me lo imagino desfigurado pero bueno y a Ferro me lo he imaginado yo sé que me lo he imaginado así me gusta mucho esta ilustración de Glocka con el banquero cuando le da el dinero a Glocka que tampoco me lo he imaginado así yo es que a ver enséñame a Ferro otra vez a Ferro ahí la tenéis la portada para la gente de iVoox yo a Ferro me la imagino muchísimo más negra muchísimo más y yo mucho más fibrosa yo me la imagino como misón yo me la imagino así pero más fibrosa sí muy así sin misón sin rastas sin rastas pero misón así fibrosa fuerte yo me la imagino como la portada pero más fibrosa y a Logan sí que me la imagino como la portada pero más feo mucho más feo sí más feo y sin el pelo tan largo y tan cuidado ahí parece el caldrogo tú sí rollo caldrogo me la imagino pero más feo mucho más feo o sea caldrogo es más feo y mucho más grande también me la imagino que es capaz de reventarse 300 sancas el solo por mucho que esté en modo berserker tiene que tener una potencia física que acompañe cosas que no nos han gustado tanto David lo tiene fácil yo el arco el final del arco de Bayaz no yo lo que menos me ha gustado Bayaz Bayaz es que prácticamente me esperaba más de él y Kwai el Yamiro Kwai Yamiro Kwai y Bayaz son un poco decepcionantes Pielargo mola Yamiro Kwai y te cuenta historietas Pielargo Pielargo no me la cuide si era Hermes un personaje en el libro estaba deseando que se muriera en algún momento igual Pielargo Mola mazo a mí lo que menos me ha gustado es no ver en primera persona la caída de Nagoska la verdad pues chicos a la pierna Logan ¿tú crees que Logan escucharía puente 4 podcast? yo creo que Logan hace piernas cebao o sea Logan pues chicos y Sanguinario hacen pierna mucha David dale a a Libotone y voy a hacer unos burpees estás escuchando el puente 4 bueno pues volvemos en este archivo este tercer bloque donde vamos a hablar sobre un poco las conclusiones finales este antes de que los cuelguen de Joe Abercrombie nuestro colega el bueno del Joe Tito Joe chicos conclusiones finales valoración general si tuvierais que hacer un plan en un en un newspaper en un periódico un titular en un newspaper ¿qué titular pondríais? yo te lo te lo resumo rápido aunque no sé si David quiere hacerlo antes no no por favor Roberto procede insisto gracias insisto permíteme que insista yo insisto Joe Abercrombie el escritor de fantasía que mejor desarrolla sus personajes voy a decirlo así este libro te lo da de pe a pa una evolución de personajes espectacular tío que es un titular no redactar no redactar la noticia ¿cómo vas a poner de titular todo eso? venga va titular titular Joe Abercrombie el mejor escritor creando personajes Roberto tendría que ser tendría que ser como si no lo supiera ¿no? en el colegio al típico que le preguntan un tema que no se ha estudiado y aún así te reina 18 páginas yo era especialista en eso exacto o sea viene viene de familia ¿no? de casa del bien era especialista en eso en la selectividad me cayó el tema 4 de historia y les conté el 3 y el 5 porque no me sabía el 4 ¿en la selectividad? no me acuerdo no 4 ¿te acuerdas que te cayó? en la última oposición que me presenté en la última oposición que me presenté me cayó un tema que no me había estudiado me le inventé con lo que sabía y aprobé ¿es habla del nivel de calidad de la oposición en este país? sabía que ibas a decir eso hostia pero es que si me la dejas botando ya al pie pero es que es muy random ¿no te acuerdas de que te cayó en la selectividad de verdad? ¿no te acuerdas de nada? hombre pues hace 50 años el tema que me cayó en la selectividad pues no no me acuerdo sinceramente pero en historia me acuerdo de todos tío pero es que pasa el doble de años para mí que para ti hombre el doble 5 más ¿han pasado 10? no 10 no más para mí 13 para ti 18 pues imagínate me cayó me cayó yo a ver la segunda mitad no me la estudié ¿esto no es tema backstage? sí esto es tema backstage tío luego vamos a otros programas y les dinamitamos con el Excel con las galletas pero la gente está esperando ver nuestros ochos y medios en el backstage hablamos de la selectividad nuestros ochos y medios ¿sabes? directamente David titular titular type news roman ¿qué tamaño? 12 no es titular 42 42 negrita bold bold por favor bold dos puntos la gran niveladora no he entendido la primera palabra porque ahora está interrumpido Logan dos puntos la gran niveladora no hay mejor titular no lo hay así que Sergio si quieres puedes hablarte y decir el tuyo muy de ok diario ese titular muy de ok diario dice o deja de decirte una cosa yo antes de que los cuentes se ha notado mi ofensa dos puntos calibri 42 negrita y cursiva calibri perfecto cursiva no no si cursiva también como culiar en el monte ya está pues no sé de qué periódico puede ser eso la verdad es un anuario de cualquier colegio es un poco de saldame tío estaba diciendo joder que relación tan bonita Logan y Ferro no sé qué joder como mola esas miradas tal como se abren el uno al otro y de repente un capítulo te agarro la pelila pero ya Logan ya sabes te juro que la primera vez que me pasa a Ferro la primera vez que me pasa a Ferro estaba pensando en ti Mira, mira, mira Ferro mira como vuelve se lo ha pasado minutos mira, mira, mira madre mía o sea no me esperaba ese capítulo para nada y justo el capítulo siguiente se llama al final no estaban hechos el uno para el otro que guarrillo ayer te quedaron con 200 páginas y ya has acelerado bien rápido yo dije porno de hadas eso es como ¿cómo se llama? acotar acofar acotar como sea acofar acotar acofar notas ¿tienes prisa Roberto? ¿es pronto? hoy es pronto bueno, pronto dos horietas mira mira para quien sepa interpretar esa mierda agujero negro el minimapa del wow ese quizás minimapa maldito ángel es que ojalá si te rompa el reloj te lo juro es que no se me puede romper encima no tienes el cable encima no tienes el cable puesto ahí por medio del cuadro que me da todo el top antes estaba por las plantas antes estaba por detrás no te levantes Roberto es que lo hace aposta para generarnos top un reloj top con un cable top es que encima ya se levanta la gente que está en iVox ¿qué haces? tengo una cosa muy chula vale Roberto pero es que no estamos poniendo notas es verdad tío es verdad yo no puedo hablar de notas ocho y medio te lo he dicho ya antes David ocho y medio por favor Sergio os vais a joder no ocho con tres encima de hacer el peor titular de los tres vas y rompes la media ocho con tres así que calcula la media venga ponés a Excel la calcula de Roberto igual ocho cuarenta y dos coma cuatro vale no se le preguntamos a Sof que la calcule con la Excel de Cosmirlas que no se haga la media aritmética con la Excel la puedo joder en un plique ocho y medio es un buen libro es un libro que merece la pena ser leído es un libro muy chulo ¿tú crees que es un libro que merece la pena ser leído? por si no quedó claro es mejor leerte este libro que cercenarte un dedo desde luego cortando jamón sí pero eso no lo puedes decir de todos los libros eso es cierto también ¡eh! lo he clavado ¿cuánto he dicho? ocho con cuarenta y tres coma cuatro ocho coma cuarenta y tres periódico ¿sabes que? soy un aguantado ¿sabes que cero coma nueve ¿sabes que cero coma nueve periódico es igual a uno? sí vale os dejo el dato que lo recapacita pero se aproximas ¿no? no no es igual matemáticamente cero coma nueve 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 periódico es uno matemáticamente no puede ser uno sí y te explica un matemático sí eso vete al matemático ¿cómo se llama? que no me acuerdo no sé el matemático está famoso ¿y ese quién es? a ver ¿quién es ese? un famoso y con muchos títulos yo también salgo en YouTube su conocimiento y su cátedra sienta sentada porque sale en YouTube yo también salgo como tú tienes cátedra en algunas cosas David David te lo explico así ¿uno entre tres y por tres cuánto es? no sé tío yo me quiero dormir es uno vale 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 es 0,33 en realidad no es 0,91 periódico pero bueno ¿uno entre tres y por tres? no uno entre tres y por tres es uno es uno porque se simplifican los treses si se simplifican los treses Roberto queda uno pero 0,9 periódico no puede ser uno porque es 0,9 periódico y 0,9 periódico es un número diferente a uno pero lo es es igual a uno no es igual es una igualdad te ha engañado el viejo ese te ha engañado viejo no engañes es joven es joven a ver joven joven con 45 años viejo no es me lo he imaginado viejo pero joven no es tampoco está machacado está machacado hombre no tiene 65 años o 70 o 90 eso es viejo ¿cómo se llama su canal? ¿acabas de llamar viejo a mi padre de gilipollas? sí tu padre es viejo y el mío también yo voy a dejar aquí el programa por hoy en fin vamos al baquestaje anda ¿de qué tío vamos a hablar del baquestaje? de la selectividad ah vale venga sí vale venga chicos muchas gracias por estar ahí una semana más viéndonos a estos tres gandules y escuchándonos y divirtiéndonos gracias por las subs por los patreons y por las donaciones y por todo ¿algo más que añadir? Roberto David que el único sandunguero soy yo que quiero que se acabe el día vamos venga gente nos vemos en el próximo programa de Puente 4 Podcast hasta dentro de una semanita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Puente 4 Un programa presentado por David Álvaro Sergio Monroy y Roberto Álvaro ¡Suscríbete al canal! Gracias.